Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta... No, 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 no. Ahora te toca a ti. Y el día de hoy, Maru Lozano presenta a Fernando Lozano. Y decía que quería estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales. ¿Por? Porque computas de día, computas de tarde y computas de noche. Pero desde muy chavito, siempre escuchaba eso de que, ay, no, porque eres hijo de Rómulo, porque eres así. Y dije, pero lo quiero hacer por mí mismo. ¿Cómo es, después de tú ser el príncipe de Televisa y ir a ya hacer uno más? Pero tienes muy buena mano porque todas se casan bien. Eso sí. Si te quieres casar, conquista Fernando Lozano. Tú no fuiste mujeriego hasta después, ¿verdad? Espérame, ¿de qué estamos hablando? Había gente que me decía, oye, dile a tu hermano, ¿cómo no se casa con Menganita? Si tu hermano no quiere, dime. Sutanita, perdón. Ay, Fernando, te digo que eres todo un cuadro sinóptico. Como lo de la policía. Viva Aerobús. Areya Viviendas. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta. No, 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 no. Ahora te toca a ti. Vente para acá. Vente para acá. Y el día de hoy, Maru Lozano presenta a Fernando Lozano. Oye, ya te tocaba estar del otro lado. Se siente bien raro de este lado. ¿Verdad que sí? Para que veas, le andas sacando la sopa a todo mundo. ¿Y tú cuándo? Había muchos comentarios de la gente que decía, bueno, queremos saber más de Fernando Lozano. Qué bueno que estás aquí en mi programa. Estoy en tu programa. En mi casa, pero en tu programa. Exacto. Dice Fernando Lozano, pero realmente es Maru Lozano presenta. El logo, el logo sí y todo, ¿no? Todo, todo. ¿Te pusiste de acuerdo con mi hija? Pues es que la producción y yo fuimos cómplices para poderte tener aquí. Muy bien. Muy bien. Pues a darle, ¿verdad? Pues vamos a empezar. Hijo de... Rómulo Lozano Morales y María Eugenia Llamas. Mejor conocida como La Tucita. ¿Y dónde naciste? Nací un 11 de febrero en La Conchita. No, naciste en San José. En La Conchita de mi mamá. Ya sabía qué le ibas a decir. En el San José. En el San José. 11 de febrero. Un martes. 11 de febrero. Un martes. Era como las 7 de la noche. 7, 15 de la noche, según dice el registro. Ajá. Pero, pues yo soy más nocturno. Digo, es como que si a eso me levanté, pues está bien. Quizás es por eso. No, la influencia. Desde muy chiquito en los medios de comunicación. Desde muy chavito empecé a los 6 años en los medios. Lo primero que hice fue una película. Ajá. Que te debes acordar. Sí, claro. Se llamaba El Vengador del 3006. Ándale. Vamos, cabrón. Oye, pero tenías así mucho parlamento y todo. No, tenía dos, tres entraditas, ¿no? Y al final, que era mi parlamento importante, porque querían exterminar a mi padre, que era el malo de la película, que era Jorge Rousek. Y entonces ya lo tenía apuntado Fernando Almada y llego yo a salvarlo. Y digo, por favor, señor, no mate a mi papá. Pero no, 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 así no lo decía. No llego de la voz ya. Por favor, señor, no mate a mi papá. Y ahí estaba Fernando Almada, Rosa Gloria Chagoyán, estaba Nolisa Pelufo. ¿Pero cuántos años tenías? Seis. Seis. ¿Ya estabas en primaria? 1981. ¿Dónde estuviste en el kinder? Porque ya te fuiste, ¿no te adelantaste? Uh, qué gracia. Vete para atrás, vete para atrás. Me andan jugando el dedo con... Para que vean lo que se siente. En el kinder, primaria y secundaria, estuve en el colegio Montessori de Monterrey. Porque mi mamá creía en esa educación progresista, buscó todas las opciones de cuál era el sistema que le gustaba más, decidió Montessori para mí. Pero nos quedaba lejísimos de la casa. Porque nosotros vivíamos en la Roma, y esto estaba en Colín, San Jerónimo. Pero estamos hablando que en ese entonces era ir de viaje. Claro. O sea, ahorita es algo normal. Pero espera, tú estuviste en otro Montessori primero. ¿En dónde? En uno que estaba más en el sur, que luego cerró. No me acuerdo de ese. Estaba la maestra Irma Lorena, o cómo se llamaba, una que vivió en la casa. No tengo idea de ese. Había una maestra... Ya ves que mi mamá acogía a todos los seres. Así como yo rescato perritos, mi mamá rescataba personas. Había una maestra de ese colegio. No me acuerdo de eso. No me acuerdo cómo se llamaba ese Montessori. Mi primer idea de la escuela... Era esa. ...es en casa del niño en Montessori. Había otro Montessori que cerró. Y había una maestra ahí que no me acuerdo por qué, pero fue a dar a mi casa y ahí viví un tiempo. Ok. Bueno, y luego ya te fuiste a San Jerónimo. Pues yo creo que en segundo de kinder. Sí, seguramente. Pero la neta no tengo imágenes de ese primer colegio. Ahora dices, mi mamá creía mucho en esa educación. ¿Tú crees que fue determinante para ti? ¿O te hubiera gustado estar en la Jai? ¿Te hubiera gustado estar en la Jai? ¿En la Jai Metorresbode? Te está robando todas mis muletillas y chistes. Ok, haz lo que se siente. Yo creo que sí funcionó, o funciona muy bien el sistema Montessori si lo aplicas desde muy chiquito. Porque uno de los problemas es que te dan mucha libertad de elegir qué es lo que quieres estudiar ese día, qué es lo que quieres hacer, si quieres trabajar o no quieres aprender. Si te quieres acostar, te acostabas. O sea, literal, así estaba el colegio. La bronca es que los que venían de otra escuela, mucho más cuadrada, donde tenían los horarios establecidos, donde podía haber una tiendita. Acá no había una tiendita. Aquí tú llevabas tu alimento o tu lunch. Y tenía que ser saludable. Saludable. No podías llevar frituras, no podías llevar nada. Lo más comida chatarra era un sándwich, literal, pero era llevar fruta, llevar todo por el estilo. ¿Y cómo le hacías? ¿Y tú no que te gustaba esa comida? A mí me dejaban llevar cajitas de cereal de las chiquitas. Ah. Pero porque llevaba leche. Ok. Pero bueno, yo creo que sí funciona muy bien el sistema si lo llevas desde chavito, porque si no, vienes de otra escuela más cuadrada. Otro sistema. Te dan libertad y es muy difícil que a esa edad identifiques la libertad y no lo hagas como libertinaje, ¿no? Claro. Entonces, yo estuve todo el sistema ahí, que también te cuesta un poco de trabajo al cambiar ya la preparatoria. Pero ya te estás adelantando. Sí, pero estamos hablando de la escuela en específico. Cuando cambias ya a otro sistema tradicional, adaptarte. Pero muchos niños en las escuelas tradicionales, desde primaria, en los festivales, en las actividades cívicas, ahí empiezan a darse cuenta a los niños si les gusta o no les gusta salir en los bailables, ser el maestro de ceremonias. Ahí tienes oportunidad. En el Montessori tú no tenías oportunidad de nada de eso. ¿Cómo sabías o cómo fue que…? ¿Por qué no tenías oportunidad? Había actividades así. Claro. Hay fotos de mi papá y mi mamá que me fueron a ver en una… donde yo era San José. En una pastorela. En una pastorela y yo era San José. San José Fernando. San José Fernando. La bronca de todo esto fue que desde la primera película, que te digo que es El Vengador del 3006, que Don Orlando Tamés fue el que me invitó. He contado muchas veces esta neta, pero me gusta mucho. Me habla Don Orlando, que tenía producciones Hermanos Tamés, y porque le dice a mi mamá, préstame a tu hijo para una película. Mi mamá le dice, oye, pues no es pelota, ni es un carro. Pregúntale al niño si quiere. ¿Y tú lo pasó? No, habló a la casa. En el teléfono color hueso que estaba pegado en la cocina con el cable ese todo enredado. Sí, había un cable grandísimo para que mi mamá pudiera andar como si fuera inalámbrico ahora, ¿no? Pero en ese entonces, como tres meses para cocinar el robo, lo ponías y se hacías todo. Un desmadre. Me acuerdo porque fue en ese teléfono y había una silla de madera, te acuerdas que estaba abajo, que fue naranja y luego la pintaron. Que era para sentarse mientras hablabas. Hablabas por teléfono. Contesto yo ahí y Don Orlando me dice, Fernando, sí, habla Orlando Tamés, ¿sabes quién soy? Mi mamá había hecho la película de criminal. Ah, claro. Entonces yo ya había escuchado, yo ya sabía quién era Reyes Montemayor, que hacía películas. Incluso los llevaron, ¿no? Ahí al criminal, a alguna locación. La película del criminal que también salía Fernando Olvada. Total marca, yo sabía quién era Reyes Montemayor, que mi papá trabajaba con él y los hermanos Tamés, que mi mamá había hecho esa película. Y dice, te quiero invitar a hacer una película. Y yo le digo, ¿y cuánto hay? ¿Cuánto me vas a pagar? Pues es que yo escuchaba que mis papás decían, ¿y cuánto hay? ¿y cuánto hay? Pues yo repetí. No tenía idea ni qué era, ¿verdad? Pero hago esa película. ¿Te pagaron? Sí, me pagaron. ¿Y? Se guardó. Yo quería comprarme Julio Cepeda completo, según yo. Por supuesto. Pero mi mamá dijo, ese dinero se va a guardar y cuando tú seas mayor de edad, ya sabrás en qué te lo gastas. ¿Y? Pues me enojé, por supuesto. Yo quería comprarme dulces. Yo quería comprarme dulces y juguetes. Y juguetes, claro. Pero total, hago esa película. Entonces, después, yo, cuando hacían actividades en la escuela, artísticas o así, yo decía, ¿para qué le entro? Se me pagan acá. Claro, acá es gratis. Porque a los ocho años empiezo a trabajar con Pati Cervantes. ¿Y cómo fue que llegaste con Pati Cervantes? Que le dice lo mismo a mi mamá. Le dijo, oye, ¿tu hijo no se quiere entrar? No sé qué. Y me hablaron y le entré y empiezo a hacer teatro infantil con Pati Cervantes, con la dirección del maestro José Marroquín y la Alpipo y empiezo a hacer ya temporadas así, a los ocho años. ¿Cuál fue tu primera obra? Fantasía de Navidad en el bosque. Ah, era la de la... No se rompió. Sí, platica eso, platica eso. Era, la obra se trataba de que la bruja mala dormía a todos los duendes. Los duendes no tenían manera de hacer los juguetes. Entonces llega el hadabuena que era Denise Cervantes. Y la mala era Pati. Y la mala era Pati, su mamá. Llega el hadabuena y nada más puede despertar a un duende y me despierta a mí. Y entonces yo tenía que salvar la Navidad y me mandaban a no pelear sino a tratar de convencer a la bruja. Y entonces yo me hacía pasar por un duende malo. Y había una escena donde me decía a ver, demuéstrame que eres malo. Agarra una esfera y rómpela. Estaba una rueda muy grande ahí. Y yo la agarraba y le decía al público es que no la puedo romper porque yo soy bueno no sé qué. Y Pati, a ver, rómpela. Y la aviento o normalmente la aventaba la esfera de unicel rebotaba y yo decía no se rompió. Y yo decía y eso te alegra no se rompió. Ese era el... Pero hubo una donde la aviento y estoy esperando que caiga y no cae. Y el ganchito se había quedado en el borrito del duende. Y me dice Pati, te dije que la rompieras no que te la colgaras. Y bueno, esa obra la estuvimos haciendo mucho tiempo. O sea, cada año la seguíamos poniendo y tengo el traje que me regaló Pati hace muchos años donde se le veía que le iban poniendo más... Le iban quitando el dobladillo, la bastilla para que te quedara. Era como un azul turquesa o un azul como este. Sí, turquesa. Este tipo de azul y luego lo demás abajo se veía más claro porque no había tenido contacto con el mundo y luego otro se tiene como tres y abajo una. ¿Y ahí lo tienes? Sí, me lo regaló Pati y lo tengo guardado. Ah, qué padre, qué padre. Y entonces ese fue tu contacto además con el teatro. Sí, esa fue mi primera obra de teatro. ¿Te pescó el teatro? Sí, me gustaba mucho. Era una... Digo, de niño es como un hobby, ¿no? Es una diversión pero me gustaba lo que hacía, me gustaba el aplauso, me gustaba la rutina de ir a ensayar porque también cambian mucho las maneras de hacer las cosas porque mientras en la tarde los amiguitos los de la cuadra jugaban bote pateado o jugaban footbase o jugaban fútbol o lo que fuera pues yo tenía que ir a ensayar. Entonces te perdías de piñatas, te perdías de todo esto pero me gustaba esa parte de estar en el teatro. ¿No te importó perderte todas esas actividades? No, porque a lo mejor tampoco tenía tanta tanta experiencia de haberlo vivido y que me lo habían quitado. Claro. Entonces fue como... ¿Creciste así? Sí, dije para mí en lo normal. Claro, claro. ¿Cuántas obras hiciste con Pati Cervantes? No las tengo contadas pero entre que salí a cuadro en voz en off en botargas y todo yo creo que fueron más de 20, 30. ¿Cuántos años estuviste haciendo eso? Desde los 8 hasta los 27. Ay, con Pati Cervantes hasta los 27. Sí, hasta los 27. Pues que hacías ya los 27, ya. Sí, pues ya al final ya estaba haciendo el papá de Cenicienta y de Ciencias. Claro, claro. Pero fueron muchos años. Fueron muchos años. Hice todas las obras que se pudieron. Pini, Ramones y Burgos me siguen diciendo Fércules de cuando hice la obra de Hércules. El único Hércules flaco del mundo era yo. Eras tú. Oye, hiciste Aladino también, ¿verdad? Hice Aladín, hice Cenicienta, Blancanieves. La Sirenita. La Sirenita. Yo era el Príncipe Eric. Hice de los Dinosaurios. Yo era Roby. Entonces, todos los fines de semana. La mayoría de los fines de semana tenemos teatro. Los domingos. Los domingos. Hubo tiempo que era sábado y domingo y a veces nada más los domingos. ¿Quién te llevaba? Mi papá o mi mamá. ¿Te dejaban en el teatro y se iban? Y se iban, sí. ¿Y luego pasaban por ti? Sí. Digo. ¿Y a qué hora estudiabas? Pues, no, no estudiaba. O sea. O sea, estudiaba en la mañana. Sí, 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 pero no había que tarea. Es que acá no era tanto de tareas. Acá era más bien pon atención en la clase y haces ahí las cosas y ya no necesitas estirar afuera. Ahora tú tenías también. Y la neta, tengo buena memoria. Yo no sé si es por los libretos del teatro o porque es un don que así nació. Porque venga de... De la ADN. De la ADN, claro. Pero soy de muy buena memoria. Mi papá era de muy buena memoria. Sí. Ahora, todo esto que hiciste en el teatro durante muchos años, pero también tenías otros intereses y te gustaron otras cosas, ¿o no? Ah, no, sí, de la madre. Desde muy chavito mi papá nos llevaba a los toros. Generalmente iba mi mamá, mi papá y yo, y luego mi mamá le entró la onda de que ya no me gustaron los toros, viniendo de un abuelo español, taburino totalmente, y muchas veces ibas tú también. Y entonces íbamos mi papá, tú y yo, con el primo pedale. Sin decir marcas. Sin decir marcas. Sin decir marcas. Ay, cómo nos divirtió ese día. Porque es un reconocido personaje. Pero estábamos... Siempre mi papá tenía los mismos boletos. Los mismos lugares. Segunda fila, barrera de sombra, 20, 21, 22. Siempre. Siempre eran los mismos. Entonces ya sabíamos dónde nos sentábamos. Y nos tocaban diferentes personajes. Don Chucho. Iba más abajo. Que le mandamos un saludo a Sonia Garzarraport. Claro. Y a Sonia Santos. Sí. Que generalmente ven el programa. Sí, saludos a la gente. Le mando saludos. Don Chucho se sentaba en primera fila como unos 5 o 6 asientos para allá. Se saludaba mi papá y él de lejos y demás. Y adelante de nosotros estaba un familiar lejano, un poco subido de alcohol. Estabas del qué, que el señor. Estabas del... Pero no nos soltaba la cerveza. Y en una de esas la soltó y la pone. Y la pone. Y dice, porque algo sucede y se para, ¿no? Se para, deja la cerveza y él en su borrachera empieza a aplaudir y demás y ole. No, pero primero, espera, primero se levanta con el... Y empieza a tirar la cerveza y tú le agarraste el vaso. El vaso. Y le salvaste ahí que bajara todo el mundo. Y luego pasó esto. Y luego lo pone en el asiento y se iba a sentar y le quitaba. Tú le salvaste de varias. Le estuvimos quitando el vaso para que no hiciera un desmadre el primo Pedales. A Emil, mi papá le puso el primo Pedales. Es que mi papá, el primo Pedales. Para mi papá, mi papá no tomaba ni una sola gota de alcohol. Nada, nada. Cualquier persona que se tomara más de una cerveza ya era borracho. Ya era un borrachísimo. Ya era un borracho. Si nos viera ahora. ¡No! Oye, pero cuando hacía mucho calor se tomaban una cerveza entre los dos. Pedían una carta blanca entre la mitad acá. Que lo he platicado. Ni siquiera tenemos un cartón en la casa. No, no, no. iban y compraban cuanto había la botella. Así es. Se servía en los vasos redondos. Sí, 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 sí. Eso es como de... Pues del al. Como los del al. Pero era más grueso. Por eso. Pero acuérdate que esos eran como de café con leche. Sí, pero es muy raro. No, esos gruesos, gruesos, gruesos. Se servía la mitad de una cerveza. Se la tomaba y le daba sueño y se iba a dormir. O sea, imagínate. Pero ya nos adelantamos mucho. Vámonos un poquito más para atrás. Bueno, le decía que me gustaban mucho los toros. Ajá, pero estabas chiquito. Sí, yo estaba muy chavito. Pero yo decía que yo quería ser torero. Y mi papá muy feliz que mi hijo quiere ser torero. Y me compró un capote chiquito y todo. Y entonces yo toreaba todo el día en la casa y toreaba, y toreaba, y toreaba. No, pero te comporta capote y muleta. Sí, capote y muleta. Sí, sí, sí. Después Mario Escobedo del Regio me regaló un capote pero grande y esto yo no le podía agarrar porque es muy pesado. Ese capote había sido del matador Eloy Cavazos que se lo dio al Regio y el Regio no lo dio. Y ese lo debe tener todavía Alberto Marcos que se lo presté para la obra de teatro y no me lo regresó. Alberto Marcos si estás viendo este programa regresa ese capote. Por supuesto y que lo encuentre donde esté. Y así crezco yo con la idea de ser torero pero los domingos igual que. ¿Cuántos años tenías? 6, 8, 10, 12. O sea, toda esa época que quisiste ser torero. Sí, claro. Pero a mi papá le gustaba mucho decir que mi hijo quería ser torero y toreé en la casa pero nunca me llevó con un ganadero, nunca me rimó con nada por el estilo. Yo tampoco le busqué, yo tampoco le rasqué a ese rollo hasta mucho después con Don Baldomero Garza ahí fue donde donde ella fue. Pero ya había fallecido mi papá. Sí, ya no me vio al menos terrenalmente. Claro, claro. Pero bueno, a los 12 años más o menos es cuando a los 11 que es el mundial del 86 yo soy el 7, 5 fue en el 8, 6 y ahí me empieza a llamar la atención el fútbol y empiezo igual así como toreaba todo el día le empiezo a pegar la pelota todo el día y me empiezo a clavar en el fútbol siempre con el fin de semana teatro eso de cajón y películas que iban saliendo también porque hice varias películas con los tamés. El Vengador del 30-06 Todos eran valientes Herencia de valientes Deuda saldada y al caer la noche Ah, oye pero estas 5 películas ¿en cuántos años? De los 6 a los 14 A los 14 fue la última que hiciste con los tamés Sí, porque después de eso ya quitaron la productora Ah, anda Esa fue la última de las últimas que hicieron Ajá Que ahí fue donde conocí a mi compadre Rodrigo Vidal Y que desde ahí se hicieron superamigos los dos chavitos ¿verdad? Sí, yo un poquito más que él Yo tenía 14 Y él tenía como 15 16 16 Me llevó a dos Sí, 16 Entonces, ¿qué pasa con el fútbol? Yo entrenaba durísimo También quería ser futbolista Ok Después de ahí cambié de ¿De los toros? De los toros al fútbol Y decía que quería estudiar ingeniería en sistemas computacionales ¿Por? Porque computas de día computas de tarde y computas de noche O sea, todo el tiempo estás programando Fernando Lozano Ahora sí es mi programa Yo siempre les digo a los invitados Ustedes pueden decir y hablar lo que ustedes quieran Sí, bueno, tú estás haciendo de todas formas pero no por eso voy a permitir Oye, esas ordinarieces Oye Qué bueno que no estudié Sin sistemas computacionales Hubiera sido frustradísimo No, déjate eso Imagínate cuánto tienes que actualizar de cuando lo hubiera estudiado ahorita Pero yo me acuerdo que te gustaba mucho ¿Te acuerdas de un programa que salió un perico o algo así? ¿En la computadora? Era el acomodore 64 Era como un juego que era con preguntas No, era un juego como de misterio que era como un detective y que ibas avanzando Sí Con puros puntitos porque eran las computadoras de puntitos Estaba chavitito Y mi mamá Estaba bien enganchada también con ese juego Y llegabas donde un loro te hacía unas preguntas y nunca pudimos pasar de ahí Y nunca pasamos de ahí Pero yo me acuerdo algún día No sé si nos dieron las dos tres de la mañana Ya muy noche estábamos tratando de toda la familia de ver cómo avanzar Y nunca avanzamos Y nunca avanzamos Y ahí se quedó el juego y ya nos subimos de él ¿Será por esa computadora que quisiste estudiar computación? ¿Ya fue de broma? No, al contrario Porque quería estudiar computación me compraron esa computadora Que era de las primeras computadoras personales Pero imagínate tenía 64K de memoria No, no, no O sea, nada Pesa más un mensaje de Whatsapp Sí, claro por supuesto Y bueno Ahí estuve me ponían a jugar en la computadora Yo tenía la idea de ser ingeniero de sistemas computacionales y futbolista Y entonces entrenaba fútbol también ¿Y los toros ya? O sea, como que sí Sí, los toros ya no tanto O sea, me gustaban ya ir pero no Ya no practicar ¿Pero por qué? Porque me ganché con el fútbol ¿Pero no fue que viste ahí una revoltada de alguien? No, porque sí vi varias o sea, sí vi varios guamazos que les dieron y no digo, no por eso Me acuerdo que a Gustavo Garza Leal le pusieron una vuelta de campana creo que fue en la Plaza México y sí me impactó pero no por eso dije El Geno también El Geno Enrique Delgado que le mandó un saludo que ahora acaba de tomar la alternativa Cayetano su hijo Ah, mira Enrique Garza que también lo vi hace poquito pues muchos de la época Rafa Costa ¿Te acuerdas de Rafa Costa? Uno de los banderilleros también platiqué con él hace poco estaba Adame estaba El Salerito El Salerito Todo el mundo mi papá estaba muy metido le gustaba mucho y apoyaba mucho la fiesta brava ahorita la gente está muy en contra y mejor no no meternos No meternos pero a lo que voy es que los toros los dejaste a un lado y me clavé en el fútbol en el fútbol me acuerdo que ibas a la escuela de Milo Cruz Sí del papá de mi vecina Mónica Cruz y entrenaba con Milo y me acuerdo perfecto que una vez estábamos Milo tiene un sistema de entrenamiento además de lo físico busca mucho lo mental entonces estábamos todos sentados nos sienta ahí después de jugar y demás y me para y me dice ¿qué quieres ser de grande? y le digo ingeniero en sistemas computacionales y futbolista le dijo ven él tiene una meta hay que buscar qué es lo que queremos y lo tengo muy grabado y te está hablando que eso fue a los 14 13 años de hace muchos años de eso después no me dediqué a nada de eso pero en ese momento yo tenía definido que era lo que quería pero en ningún momento era ser actor ser conductor ser no o sea lo hacía pero era como un hobby nunca lo vi como una y tus amigos no te buleaban de ay sabes en la tele ay Pipo por supuesto porque aparte las aventuritas que hice desde los 10 años hasta los 15 pues las seguían pasando entonces pasaban la de que cuando estaba chiquito cuando tienes 15 14-15 que fue la última que hice con Pipo y sí yo le decía a ver y tú para qué estás viendo Pipo si ya estás grande es que mi hermanito lo estaba viendo y saliste la típica igual que decían de mi papá lo criticaban pero todos vienen el programa son de esos guilty pleasures que todos tenemos entonces a los 15 años 14 hago esta película llamada al caer la noche y con al caer la noche con Sergio Goyri con Isabel Espinosa Rodrigo Vidal es más ahí está si me lo pasas ahí está el póster para compartirlo para verlo para compartirlo y Sergio Goyri salía de de sacerdote sin bigote sí claro sin bigote claro o trae bigote es que según yo según yo salía sin bigote y yo traía la greña me dijeron que yo salía de pandillero entonces a ver ¿en cuál te le enseño? ahí está sin bigote mira ahí está ¿viste qué bonito te mandé a hacer este nuevo? muchas gracias que detallazo Sergio Goyri Isabel Espinosa César Sobreval Alfredo Gutiérrez el Turco Rodrigo Vidal Antonio Subiaga Miguel Lira María Prado yo era hijo de María Prado aquí estoy este soy yo oye Miguel Lira es homónimo de locutor Miguel Lira sí es homónimo no tiene nada que ver Keta Carrasco Keta Carrasco Arturo Donay Raúl Ortiz ¿te acuerdas de Arturo Donay? salían chiquilladas Arturito ajá ok y hacía también ahí varios personajes y aquí está Fernando Lozano ahí está muy bien acá está si te fijas está Nelson mi compadre Chinto de la Rosa ¿cuál de descanso? sí que es Martín Aguirre Martín Aguirre ajá que su personaje era Chinto de la Rosa en la radionovela bueno entonces haces esta película y en esa película ya no alcanzo a entrar a la prepa o sea por eso no estudié ese semestre y ¿qué hiciste? pues una ya no tenía el entrenamiento de fútbol porque me había salido mis amigos ¿por qué te saliste el fútbol? por la película sí fue un mes y medio más o menos de filmación y después de eso a mi querido Mario es que tenemos que decir como es le decíamos Mario el Gordo ahorita es políticamente incorrecto decirle Mario el Gordo pero lo seguimos conociendo como Mario el Gordo ¿y quién es ese Mario el Gordo? yo no me acuerdo Mario vivía de donde vivía Nido como dos para arriba ok entonces en la Roma en la Roma en la Roma en la Roma y vivimos Charles unido y una más para allá y le regalan carro un bocho blanco ¿de tu edad? un poquito más grande y entonces nos juntábamos a jugar nosotros de lunes a domingo ¿a jugar qué? fútbol ¿en dónde? en la canchita ah la canchita la canchita que abre residencia 7 una cosa de ahí sí, 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 claro bueno primero atrás de los primos había un estacionamiento público sí, ahí jugábamos y luego de ahí nos corrieron porque rompimos varios vidrios de los depósitos de al lado los pagamos al final y nos movimos a la que le dijimos la otra la canchita que ahora es residencias del TEC una parte de residencias del TEC cuando le regalan carro en vez el domingo de jugar fútbol pues nos íbamos de rol a ver chicas a ver muchachas ¿a dónde iban? pues ibas a Orión pasabas por la Linda y ibas a a San Nicolás hasta allá a donde fuera pero deja tú aparte lo inútiles vamos cinco pelados en un bocho y crees que vas a ligar o sea sí, claro ok, te la ligas y a dónde la subes si no cabe si no cabe no hay manera oye, y ni lana tampoco no tampoco tenías cuántos años 14, 15 y desde no, es que tú no fuiste mujeriego hasta después espérame ¿de qué estamos hablando? de que si has sido mujeriego ahorita vamos a hablar de eso y me estoy adelantando pero ahí ¿quién te gustaba? ¿sabes qué? no, todavía no porque es mi programa bueno, te debo unos regalos no, tampoco no, te esperas espérame había una niña de por Orión que te gustaba sí fue a esa edad ¿eh? fue a esa edad pues fue antes fue antes sí, como los 12, 13 ¿y en qué ibas a verla o a pasarle? y me iba corriendo de la casa a Orión sí o sea, y luego empecé a correr y yo según yo para hacer deporte pero me iba hasta allá lo que ibas a echarle y luego llegaba a ver si no estaba ahí la chingada pero tocabas sí, claro buenas está pulanita hola sutanita perenganita pulanganita no, no podemos decir no, porque seguramente todas estas ya están casadas y para qué quieres sí, sí, ya son señoras casadas muy grandes sí, sí, sí muy grandes cállate muy grandes bueno, entonces ibas a dar el rol iba a dar el rol con Mario con Mario Gordo con José Emilio que murió a paz descanse con Edgar El Güero Charles digo, los que nos juntábamos Charles nos juntaba Miguel Charles Miguel Charles que todos conocen y su hermano Mario Charles también ajá, los cuates los hermanos Macana los hermanos Macana nos juntábamos ahí a jugar fútbol nos íbamos de rol y así empecé pero se iban de rol sudados no, no jugábamos ah, en lugar eso decías no, en lugar de irnos a jugar el domingo agarrábamos el rol pero de la casa pero de la casa decías que ibas que ibas de rol no dices voy a la cachita ah, no me salió y se acabó y entonces después fue el sábado y el domingo y luego volvieron el sábado y luego conocí unas bebidas de cebada y se acabó la carrera futbolística y ya nunca más digo, seguí jugando en la prepa y demás pero ya no con la intención de ser profesional oye, pero hay una una anécdota que me han contado que mi papá les pedía a los técnicos del canal eso fue mucho antes por eso te digo mucho antes estaba chavito a los técnicos del canal 12 que te que te llevaran con ellos a las transmisiones de tiras aclarando de una vez porque hay un video circulando que dice mi papá arriba de los rayados ah, pero mi papá arriba de los rayados tiempo ¿cuándo fue al estadio? ah, no, nunca ¿cuándo los veía en la tele? y luego no necesito no, sí los veía claro y los pasaban oye, hablaba por teléfono a la RG no, ni siquiera a la RG no, a la T grande era la T ¿cómo quedaron? ¿cómo quedaron? habla Rómulo ¿cómo quedaron? nomás quería saber cómo había quedado pero igual hablaba de los sultanes tampoco iba en el estadio a los sultanes claro que fuimos a los sultanes sí, pero no tampoco súper fan yo iba mucho cuando iba por los sultanes pero no estaba como súper fan tú ya estabas en México ¿dónde te fuiste? pero yo ¿dónde te fuiste? mi papá tenía sí, claro que iba que Roberto Magdaleno siempre le mandaba le mandaba sus boletos claro y hubo temporadas que teníamos muchos agujeritos ahí puestos o sea en el lo que pasa es que antes los te ponte sí, eran enmicados o sea, eran literal enmicados era el pase y que le iban perforando cada fecha ¿no? pero a lo que voy es tú súper tigre mi papá le iba a los rayados y deja que bueno déjanos a los rayados mi papá era beisbolero no importa de eso no estamos hablando porque el beisbol sí se veía en mi casa sí el fútbol no se veía en mi casa pero de eso no estamos hablando estamos hablando de que te llevaban los técnicos sí, entonces cuando yo empiezo con esta pasión del fútbol mi papá no te iba a llevar ¿quién era el estadio? está pendiado chico te voy a llevar entonces le dice a los técnicos del canal ¿quién va a cubrir el fútbol? ¿se pueden llevar a mi hijo? sí sí, sí, señor Lozano claro que sí y entonces yo me iba con ellos continuamente iba yo a los dos estadios iba tanto a a rayados como a tigres rayados tigres iba a todos los juegos porque me gustaba mucho el fútbol aunque mi pasión eran los tigres que ahorita también platicamos el por qué sí entonces una de esas ocasiones estaba yo un poco ¿cómo se llama? necio necio engrosándola iba a decir una palabra estaba engrosándola estaba jode estaba jode jode ¿pero cuántos años tendrías? como 12 13 pero también a los técnicos les encantaba fregarte a ti sí, claro era una maderada era una maderada me dejaba pesado con ellos sí no voy a decir sus nombres ni yo no voy a decir Michael Chilango no, Mike Méndez no sí, Mike Méndez no no digas no voy a decir Humberto La Morena no digas por favor no porque es un alto directivo y tampoco voy a decir Martín Villarreal que lo mandaron a León no voy a decir tampoco tampoco no hay que decir nombres me dicen si sigues jodiendo te vamos a bajar de la unidad sí eran combis eran combis que llevaban todas las cámaras y todo te acuerdas de esos que no tenían ventanas yo me iba atrás ahí en los les ayudabas a cargar algo sí ese güey con algún cable en ese entonces ni siquiera te pedían acreditación para entrar al estadio no, entraba todo el mundo ahí con los del canal con los del canal entraba sin ninguna bronca y estabas fregui 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 y yo dije a ver mi papá me encargó con ellos soy hijo de Rómulo no me van a bajar aquí pues me bajaron ¿en dónde? me bajaron en lo que viene siendo ahora en el centro también Manuel Vargan ok o sea el regreso en el regreso al estadio ahí te bajaron ahí me bajaron como a la altura del estadio de béisbol ajá todavía no estaba el estadio de béisbol no y yo dije pues hoy salen la vuelta esos cabrones ahorita vienen por mí soy hijo de Rómulo no manejo aquí no manejo aquí soy hijo de Rómulo el pedón que se mete claro y total pasa un rato y nada un rato y nada y entonces me voy caminando hacia el estadio otra vez donde están las unidades y demás no lo veo sigo caminando hacia Avenida Universidad y pues ya había pasado como 40 minutos y dije cabros ya se fueron estos ya están editando el material claro claro y dije pues voy a agarrar un camión ¿traías dinero? sí traía monedillas pues digo lo que te da lo que me da mi papá de domingo de cuenta para poder traer para el fútbol por si se me antojaba no te refieres con la chica y dije pues voy a agarrar un camión a tres cuadras de la casa pasaba el ruta uno por libertad libertad y castelar no libertad libertad y paricutín dije el del uno me deja en la esquina de la casa a tres cuadras y agarro el uno tú nunca andabas en camión no sabía no sabía andar en camión hay que decirlo yo nada más sabía que el uno pasaba a cuatro cuadras digo gracias a Dios siempre nos llevaban nos traían hasta ese entonces no sabía andar en camión y agarro el uno dije pues el uno va a pasar por ahí y agarro el uno y el uno y se va y se va y se va ¿a dónde fue? hasta donde termina el ruta uno porque lo agarré de ida no de regreso y luego entonces el partido en ese entonces jugaban a las cinco de la tarde terminaba a las siete para las siete cuarenta era que estaba en la casa pues llegué como a las nueve y media después de aventarme toda la ruta del camión te volviste a subir otro de regreso no el mismo volvió a dar el circuito ¿qué pasó? pues es que llegamos a la ruta pues de retacho llego a la casa y mi papá estaba fúrico y mi mamá también muy enojada ¿qué pasó? primero preocupada sí preocupada pero ya que me vieron ¿qué pasó? le digo lo que pasa ¿por qué te vas con tus amigos? pues es que sí te encargué con estos cabrones y tú te fuiste que te encontraste un amigo y te vas con ellos ¿a quién le avisaste? no había celulares y no peinaste Fernando y entonces dije estos cabrones dijeron que me fui con un amigo me voy a aguantar me voy a callar y no rejé fíjate o sea mi papá se fue a la tumba pensando pensando que que yo me vido con un amigo con la familia un amigo en lugar de que estos mendigos sí déjate oye pero luego ellos me contaron el mismo Humberto y todo que cuando llegan al canal oye creo que si te buscaron y ya no te encontraron a lo mejor fue que si dieron vuelta yo me había metido por otro lado llegan al canal sin ti y mi papá habla por teléfono ¿dónde está mi hijo? y ahora contéstale y dile y ahora a ver que va a querer ahora si ha venido a don Rómulo pues ahí dije no se fue con un amigo no bueno lo que se hubiera armado se hubiera armado lo que se hubiera armado afortunadamente no estaba tan insegura la ciudad no 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 era otra época eran otras épocas totalmente pero platica porque eres tan tigre que lo has platicado muchas veces pero creo que es importante que lo digas ahora sabes que muchas veces escriben aquí es que esa persona siempre cuenta lo mismo digo la historia que tenemos siempre es la misma claro no tienes otra historia y también el público que me ve a mí no es el público que ve a otros podcasts entonces pues contamos las historias y también las historias en común con las personas que hay pero bueno resulta que hace muchos años cuando nazco yo o cuando iban a ser no había ecos no había toda esta tecnología hasta que no nacías sabían si era niño o era niña y mi primo hermano nuestro primo hermano el doctor Andrés Lozano Andrés Lozano es el que iba a traer al mundo en ese entonces él atendía a muchas esposas de los jugadores de los jugadores de los jugadores aquí en el colegio tigre de corazón el doc y entonces le dice mi mamá si es niña te la paso si es niño le echo una porra a los tigres entonces cuando nazco primero dice ah cabrón tres piernas las historias hay que aderezarlas no pero con realidades dijo es niña no no ah bueno tiene cantantillo dijo si es niño no total nazco y dice tigres tigres rara rara yo crezco con esta historia que me cuentan y entonces dije soy tigre soy tigre hasta que voy al estadio y ahí si ya soy tigre pero te regaló también él te regaló un póster pero eso me lo regaló mucho mucho después si a de grande un póster firmado de campeones es que lo tenías en tu cuarto no 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 eso me lo regaló mucho más grande ah si 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 yo me acuerdo que tenías un póster en tu cuarto de tigres si tenía pero no era firmado ok el firmado es enmarcado y firmado la bronca fue que era firma con pluma si campeones 7778 y y el total lo tengo también el cuadro ya no se notan las firmas se notan los surcos donde iban dejando la marca pero la la tinta se se consumió totalmente y así crezco con esa historia de los tigres hasta que después ya me hago demasiado tigre y ya no me ponen el tec ya no fui al estadio tec y eres antirrayado no la verdad es que no soy antirrayado también me criticaron mucho hace poquito en un clip con con Santiago Furcade porque yo no soy antirrayado pero si se los carga la chingada mejor a eso ser antirrayado claro que no claro que sí por supuesto que sí bueno esto del fútbol pero no soy antirrayado no pero yo me acuerdo que eras tan apasionado que mi mamá te lo juro te ibas al fútbol con los técnicos y mi mamá te juro que decía ojalá ganen los tigres ojalá nomás para porque te duraba el enojo llegabas de malas este eras un huerquito eras un huerquito pero hacías tus panchos sí y no salía y me enojaba sí y te llevabas a tu cuarto y no querías comer sí drama en qué momento ya ha cambiado eso en ti o todavía no no más grande ya que los fines de semana después del fútbol ya me iba de antro o ya me iba de fiestas ya que tenía edad suficiente un día pierde tigres yo me enojo pero tenía que un compromiso que sí tenía que ir y ahí veo a dos jugadores que habían estado en la tarde jugando con unas huerotas agarrando el pedo pero dos uno de rayos los dos de tigres muy felices agarrando la fiesta y habían perdido y dije cabrón estos que se dedican a eso están muy tranquilos por qué voy a cambiar yo mi humor por eso y entonces he decidido que sí soy muy fanático de tigres quiero que ganen quiero que sean campeones lo que tú quieras pero eso no va a cambiar mi estado de ánimo escuché aquí contigo hace pibuy platicando sobre lo de rayados ¿te pasó a ti en algún momento de que realmente lloraras por alguna derrota? de llorar no de llorar no claro que cuando fuimos a segunda claro que te duele que el equipo descienda pero también creo que gracias a que se descendió se hizo toda la reestructura para lo que ahora son que es un equipo ya protagonista pero no no llegué a ese punto de llorar y querer dejar el estadio y vaya que nos tocaron las épocas feas te quitas de tu mente ya ser futbolista y ser ingeniero en sistemas y todo esto empiezas a hacer esta película de la noche viene lo de no entrar a la prepa y que pasó cuando no entro a la prepa mi mamá dice pues ok entras el próximo semestre pero aquí no vas a estar de flojo así que te me pones a trabajar y hoy que trabajo en lo que sea pero tienes que trabajar y es cuando entras a McDonald's y Luzma la hermana más mayor la hermana más mayor que le mandamos un saludo Luzma trabajaba en McDonald's tú también ya habías trabajado pero muy poquito Luzma si había tenido más tiempo y se llevaba muy bien con Ligia que le mandamos un saludo un saludo a Ligia y a Juani que era Ligia era la gerente general de McDonald's Garza Asada y le dice oye pues mi hermano ahí que no sé qué quiere jalar y Ligia me hace el paro y entro a trabajar a McDonald's y me hace el paro porque no se podía trabajar a esa edad no 14 yo entré 14 y se podía ¿cómo a los 14 vas a entrar a la prepa? pues es que acuérdate que yo entré normal como debes pero estás muy chiquito ¿no? ah bueno entonces entras a trabajar ¿y qué hacías? hamburguesas pues sí digo te entrenan para todo ¿no? te entrenan para la parrilla te entrenan para el frente para automac para almacén para todo ¿no? y estoy ahí en McDonald's durante tres meses septiembre no sí tres o cuatro meses septiembre diciembre y luego en diciembre y en enero entra la prepa y ahí empezó la debacle y sí empieza la debacle porque conozco a otra raza de amigos yo yo no tenía en la en el Montessori no había manera de volarte las clases o sea y era y acá aprendí ah si no entro no pasa nada si no entro nomás me ponen una falta y ya sin ver la consecuencia de no vas a aprender ese día las faltas se te acumulan pero también lo he dicho aquí en la casa por ejemplo cuando comíamos tacos y salsa no había salsa no entonces yo descubrí la salsa en la prepa sí claro cuando mis amigos en la hora libre vamos a los tacos qué es eso qué le están poniendo y la neta yo lo veía así digo claro que la conocías pero no la usábamos cuando íbamos a un restaurante o algo había pero en la casa no comemos picante no comemos picante entonces empiezo a descubrir los tacos que las chavitas están más guapas que me puedo volar clases que así hasta la prepa no había tenido novio o sí sí pero tipo de manitas sí tranquila había una que estaba ahí en el teatro también no vamos a decir nombres no 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 también una señora casada sí una señora casada y no muy grande está chiquita está grande de edad pero chaparrita chaparrita un saludo para ella que todavía la conozco con el ita claro pero ahí qué ahí era que nada más te gustaba pero pop y love o sea no no había más allá de y en la prepa y en la prepa ya empieza el desfile no tampoco tanto porque también después hubo una resumen muy larga bueno es que mucha gente cree que tu tu carrera este de mujeriego fue siempre y no esa novia tiempo siempre ha durado mucho tiempo siempre o sea siempre son de muchas esa primera novia bueno formal digámoslo así cuánto duró que también la conocemos como ita pero la primera fue antes de ella sí quién quién con quién empieza con R cállate los hijos sí sí con ella estuve el primer semestre o segundo y después es cierto yo no la tenía en el mapa en el mapa y luego viene y luego viene la otra con la que duraste que cinco años y está seis seis años de novio seis seis años de los cuantos a los cuantos de los dieciocho millos o diecisiete millos diecisiete millos más o menos ajá hasta pues oye veintidós veintiuno veintidós años hasta que te fuiste a México no después fue fulanita ya vas a empezar ya vas a empezar yo necesito un cuadro sinóptico de todos los nombres de las fulanitas y sutanitas has visto una pirámide de Mary Kay haz de cuenta empieza tranquilo y empieza a diversificarse y empieza a diversificar oye pero con esa novia duraste seis años sí seis años hasta que terminó terminó el noventa y tres ah caray sí en el noventa y tres sí no entonces tú te fuiste no noventa y seis no no terminó el noventa y nueve sí espérame porque cuando papá murió estabas con ella sí en el noventa la gente va a buscar el velorio en el noventa y nueve terminó sí es cierto del noventa y tres al noventa y tres empezó empezaste en el noventa y tres yo tenía dieciocho tú te fuiste a México que ahorita vamos a hablar de eso tú te fuiste a México andando con ella sí 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 y bueno seis años de novios ya te hubiera demandado por pérdida de tiempo no pues mandala chingando oye salud salud es que es que uno tiene que ir al baño me quedó más chica yo aguanto hasta el 58 oye no no sé lo que pasa es que necesito que me digas quién es quién ya se me olvidaron salud salud viva México no sé eso estoy aquí y un baño Salud. ¿En qué estábamos? ¿En qué? ¿Duraste mucho tiempo con esa novia? Sí, seis años. ¿Y por qué cortaron? Porque estaba muy chiquito, estaba muy güey, así. Y entonces así como que broncas de celos y babosadas de niño, de chavito. Tú eras muy celoso. En ese entonces estaba muy, muy, muy Lorenzo. Sí fui muy celoso en ese sentido con ella. Ella estaba más chavita y luego cuando yo cumplo 18, ella estaba más chica. Entonces yo ya me iba de antro y ahí no la dejaban entrar. No deja tú ir, entrar a los antros. Entonces pues yo agarré también más desmadre acá y así. Pero bueno, nos estamos adelantando porque trabajaste de barman y de mesero. No fue después. Ah, no fue de chavito en la carrera. Sí, sí. Vamos a ir a la carrera, pero trabajaste también ahí, ¿no? Sí, corrí el año de 1995. Ah, fue hasta entonces mucho después. Entonces mejor me regreso. Nos vamos. Después de la prepa, ¿cuántos semestres te aventaste? La prepa fue la primera generación que hizo seis semestres. Muy bien. Cuando era de cuatro. Cuando era de cuatro semestres. Exacto. Lo que pasa es que había materias que no se me daban mucho. ¿Cómo? Matemáticas y física. Entonces troné una y dije, la voy a presentar a título, se llamaba. Total, la presenté a título y la troné. Entonces me aventé quinto y sexto con una sola materia. ¿Qué te decían mis papás? Ah, ya me dijeron que no me iban a pagar la prepa. Entonces, a ver cómo le haces y le chica. Pero, gracias a Dios, con el trabajo del teatro y demás, como quieras salir. Porque nada más era una materia. Claro. Entonces no había tanta bronca. Ajá. Y después entró a estudiar a Arte Escénica de la Uni. ¿Cómo fue que quisiste entrar ahí? Porque ya ahora sí tocaba después de la prepa ver qué iba a hacer. Ya se había pasado el furor de los toros y del fútbol. Y de la computación. Ese siguió. Ajá. El furor de la computación. ¡Fernando! Ese siguió. Pero de estudiar, eso sí se quitó. Ajá. Y entonces dije, ¿qué quiero hacer en este rollo? Venía a hacer la película, que era lo último que había hecho. Y estaba haciendo más teatro y todo. Dije, va para este lado. ¿Influyó mi mamá o mi papá? No, al contrario. Ellos no querían que estudiara eso. Querían que estudiara una carrera tradicional. Porque saben que está bien cabrón el medio. Entonces no querían que yo... Pues padecieras. Querían que tuviera más oportunidades. Claro. Pero también como me decían que no, si los dos se dedicaban a lo mismo. Entonces entro a estudiar escénicas de la uni. Y ahí me aviento todo este rollo hasta que viene la oportunidad de hacer casting para el SEA. Y ahí en ese entonces, cuando corté con fulanita... Llamémosle fulanita seis años. Ok. Fulanita seis. Cuando corto con fulanita seis, estaba yo deprimido. Porque al principio... ¿Ella te cortó? Al principio no. O sea, yo fui el que... No, 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 no. Pues hasta aquí. Ajá. Pero después cuando quise regresar, ya no quiso. Ah. Y ya no quiso, ya no quiso. Y estuve insistiendo en nada. Y en ese inter, pues estaba yo chavo. Estaba yo herido. Estaba yo triste. Entonces me iba mucho a Orión a beber cerveza con mis amistades. Bebidas espirituosas. Con mis amistades. Llámese. Porque dice, no me quemas a mí, güey. Y me dice Chespi. Chespi, claro. Saludos. Chispa, poncho, toda la raza de ese entonces. Y entonces me la pasaba ahí agarrando fiesta. Y porque era el rol del sur. Todos nos juntábamos ahí. Entonces ahí pasaba todos a ver quién estaba y demás. Nos juntamos afuera de la casa de Max, de Marcela. De Marcela García Machuca, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Y entonces ahí me topó a Gallo. Gerardo Olivares, el cantante de Genitalica. Y Gallo me dice, güey. Gallo había pasado por mí un semestre en la prepa cuando mis papás me quitaron el carro. Ajá. ¿Te acuerdas que me quitaron el carro? Ah, bueno. Es que mis papás te regalaron un carro a los 18 años. Pero eso ya había terminado la prepa. Por eso. Pero trajeron un carro y andamos. Me quitaron el. ¿El de la casa? El negro. Ajá. El de mi papá. Ajá. Porque había tronado la materia. Ok. Entonces, dos semestres no traje carro. En uno pasó Fofo por mí y en otro pasó Gallo. Entonces, Gallo, amigo mío de la prepa, me dice, güey, todos los días agarrando el pedo aquí. En vez de que estés aquí agarrando el pedo, vente a jalar conmigo. Estoy jalando en un bar del barro antiguo. Y ahí como quiera, vas a echarte tus cheves, pero vas a ver morras y bla, bla, bla. Y dije, ah, pues va. ¿Y qué te dijo mi papá de que trabajaras en un bar cuando él estaba en contra del alcohol? Ese día, el día siguiente no era la comida, porque es que la comida era sagrada en la casa. Todos tenemos que comer ahí. Y ese día digo, padre, pues nomás para decirles que en la noche no voy a llegar temprano. Porque también era en contra de las llegadas tarde. ¿Por qué? Porque voy a empezar a trabajar en un bar. ¿Chinga de qué? De mesero. ¿Cómo que el hijo de Rómulo Lozano trabajando de mesero? Y mi mamá, con esa sabiduría de mi madre, dijo, muy bien, que trabaje el niño, que sepa lo que es la vida. La vida y que sepa lo que cuesta ganar el dinero. Me dijo, malo si fuera tratante de blancas o que tuviera una actividad ilícita, pero es un trabajo tan digno como cualquier otro. Así que está bien. Y empiezo a trabajar en el tango. Y me aviento todo un rato ahí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el tango? Pues de abril a diciembre, porque en diciembre fueron las horas por el CEA y me aceptan y en enero me voy al CEA. Estamos hablando del 95 para entrar al CEA en el 96. Pero hay algo que hay que decir. ¿Qué? Yo me acuerdo que un día llegaste con un arete. Ah, eso fue como los 15 años. Híjole. Se empieza a poner así como de moda que traigamos arete y total, de repente íbamos a McAllen. Pero íbamos con mi mamá, mi papá pocas veces iba. Porque tenía trabajo. Y aparte no le gustaba. Y cuando íbamos a ir... Íbamos por Miguel Alemán, ¿te acuerdas? Que nos llevaba a Río Grande. Y luego decía, farfurria así. ¿Por qué me compara chelelo? Sí, sí, sí. Todos esos rollos. Y luego muchas veces rentaba una habitación de hotel y se quedaba en el hotel. Mientras nosotros con mamá nos íbamos. Lo único que nos pidió era el Sprite Consort. Consort. Exacto. El negro con dorado. Ajá. Porque había uno negro con otro color que no le gustaba. Ese no le gustaba. Total. Llegamos. En una de las veces que fuimos con mi mamá, mi papá no fue. Y yo veo que en una de esas tienditas del mall, perforaban el arete y costaba 10 dólares o 15 dólares o así. Y dije, pues nos vamos a poner. Y es que yo me acuerdo que llegábamos al mall, nos daba mi mamá, no sé, la cantidad que teníamos para gastar cada quien. Y cada quien vaya a hacer lo que quiera y nos vemos a tal hora en este lugar. En tal lugar, sí. Y mi mamá, ¿sí? ¿Sí, cómo qué? ¿Ah? Este cuerpo. Cada quien supera. Pero cuando llegamos con mi papá, ¿qué chingados es eso? ¿Por qué te pones esas madres? Y me dejó de hablar, como un hijo, me dice, te voy a desheredar. Y me dijiste, que me fueras a dejar mucho. Y así fue. ¿Y te lo cumplió? No me desheredó, pero pues no había nada. No había nada. Oye, pero fue mucho tiempo que se enojó contigo. Como un mes no me habló. Hasta que ya se dio. ¿Pero cómo tomaste todo eso? No, pues estás en la edad de que eres rebelde y te vale madre. Y te valió. Claro. ¿No te sentías así como? No, no, pues. ¿Está enojado? ¿Está enojado? No me voy a regañar. No, yo me acuerdo que. Si no me hablo, no me voy a regañar. Yo me acuerdo que llegabas y te quitabas el arete y entrabas a la casa. Y te salías y te lo volvías a poner. ¿Sí, en alguna época? Sí, sí, sí. Y lo traje un rato y luego a los años me lo volví a poner una vez que fui a Miami. Igual pasé por una donde pasé en piercings y me metí. Pero se te cerró el agujerito de no usar. No, ahí lo traigo. Ahí. Ya no traigo para poner piercing, pero si tú me presas un arete, me entras en broncas. Va a oler bien gacho. Préstame. Va a oler bien gacho porque pues ahí. Te quiero ver con este arete. A ver. Yes. A ver, por hablador. Iba a decir por hocicón, pero dije no por hablador. No se me hará cerrado ahora sí. Ándale, ándale. No se me hará cerrado ahora sí. Se le cerró el agujerito. Fernando, no te vayas a lastimar. Pues nomás, si entro. A ver si sale. La bronca es la salida. La mitad. Ah. Es la mitad. Ay. Oye, pero yo no vuelo, así es que no tengo problema. Es la ventaja, pero ahorita que te abraza el galán. El sutanito que está aquí. Bueno, como huele a patas, está acostumbrado. Bueno, entonces. 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 Entonces, comercial y todo. Sí, sí, una vez, pues. ¿Vayan a? Vayan a Casa Doctor Food. Casa Doctor Food. El servicio podológico es el mejor. Bueno. ¿Cuántas sucursales hay? Pues hay como ocho, ¿verdad? ¿Cuántas son? Ocho. Ocho sucursales. Casa Doctor Food. Casa Doctor Food para que lo busquen. Para que lo busquen. Para lo que necesiten. Muy bien. Esta no es una inserción pagada. No. Y si hay que pagar algo, yo le cobro. Yo le cobro. Entonces. Eso fue lo del arete. Eso fue lo del arete que me dejó de hablar mi papá. Ahora. Mucha gente. La que está muy buena es la que cuando me metí por la ventana. Ah, esa la contamos el día que estábamos. ¿Pero qué tal si no lo vio alguien, verdad? Entonces, cuéntalo, cuéntalo. Que lo busquen en otro programa. Con Ludo, mi mamá, Luzano. Y ya. Ahí estamos. Los tres hermanos. Oye. Pero. La diferencia de edad entre mi papá y los papás de tus amigos. Ah, era muchísima. Marcó una diferencia. Yo me acuerdo que tú te ibas con Pepe Chapa. Sí. Y su papá. En paz descanse. En paz descanse. Y el licenciado José Artemio. Y se iban de repente a una cantina a platicar o a vivir. Nos íbamos muchas veces al fútbol con el licenciado y Pepe Paz Descanse. Y de regreso, él se juntaba con sus amigos en el rinconcito bar. Así es. Ahí en Matamoros. Matamoros y Rayón. Ajá. Ahí en el centro. Y entonces ahí estábamos. Estaba Pancho, que era el barman. El terrón, que Paz Descanse acababa de morir. Ruperto Maldonado, que era el dueño. Que era un anfitrionazo porque siempre estaba tirando madreadas y demás. Y un día también, yo tenía como 16, 17 años. Pancho, el barman, que me lo encontré hace unos años también. Me dice, ¿no quieres un vampiro? Y pues nos tomamos un vampiro. Estaba el papá de Pepe. Y total, como tres, cuatro vampiros y terminamos hasta el tronco. Pero iban con el papá. Pero iban con su papá. Vivían en la esquina de la casa. Y como quiera, llegamos a su casa y hasta que no se me bajó, no me fui para allá. Porque mi papá volía alcohol y era prohibido en la casa. Prohibido. Ahora, a lo que voy es, ¿no te podía o no te sentías de decir mi papá, me hubiera gustado vivir esto con mi papá? La neta no, porque no tenía comparación. O sea, era lo que había, ¿no? Entonces te acostumbras a vivir así. Yo no tenía el que, ¿por qué sí, por qué no? No tenía esa bronca. ¿Te hubiera gustado tener hermanos varones? No sé. Tampoco. No sé, la neta no. En lugar de dos hermanas más mayores. Más mayores. Sí, era más. Una más y otra más más. Más mayor. La menos mayor y la más mayor. Sí. No, la neta no. Así estuve muy contento. Digo, tengo muchos amigos que son como mis hermanos, ¿no? Que son los que... Que uno elige. En tu vida. Sí. Y siempre tuve muchas amistades. Y hasta la fecha sigo teniendo muchas amistades. Entras a artes y a cénicas. Entro a cénicas porque quiero ser actor. Y empiezo a estudiar arte dramático. Y bueno, mucho ya lo sabes porque lo haces. Pero necesitas la teoría, necesitas la base escolar. La técnica. Como tú también, que estuviste en la tele de chavitas. Sabías muchas cosas, pero una cosa es que lo hagas. Y otra cosa es que el porqué de cada una de las cosas. Y tú estudiaste comunicación. Termino ahí y sale la oportunidad para el CEA. Espera. ¿Qué maestros recuerdas de artes escénicas? Rogelio Villarreal Lizondo, por supuesto. Paz Descanse, Rogelio. José Luis Garza. Minerva Mena Peña. Raúl. ¿No te tocó? Sí, me tocó un poquito. No me dio clases. Pero Minerva Mena Peña sí. Sí, claro. Uy, te loco. Emmerital Acantú. Casandra Monarres. Virgilio Legos. Mirna. Mirna Cora. Mirna no me tocó. No te tocó. Digo, la quiero mucho, pero no me tocó clases ahí. Sí me dio Virgilio dirección. ¿Quién te dijo que había el casting en el CEA? Lo anunciaban en televisión. Y tú sabes que en la casa se consumía mucha televisión. Todo el tiempo. Entonces, también en ese entonces estaba Gianni y estaba Micro, estaba mi compadre Botello y nosotros queríamos hacer un grupo vocal coreográfico. Un band boy. Sí, como everybody. Queríamos hacer un grupo. ¿Quién más estaba? Creo que estaba Alfredo. No me acuerdo quién más estaba. Y en ese entonces, oye, si hacemos el casting, si hacemos el casting. Y fuimos a hacer el casting a Televisa Monterrey. No. Ahí fuimos Gianni, Botello y yo. Creo que el micrófono fue después. O no sé si estaba en la bolita. Las filonas que se hacían. Porque se hacían hasta acá el jardín de niños de la vuelta y demás. Y me metí toda la fila. Tú fuiste a hacer, es que es algo que quizás mucha gente no sepa. Tú fuiste a hacer fila como cualquier otra. Sí, como cualquier persona que va. Hubiéramos podido tener la oportunidad de hablarle a alguno de los productores. Y que a lo mejor te pusieras más adelante en la fila. Sí, que te pasaran un poquito más adelante. Y no que te metieran ahí. Pero desde muy chavito siempre escuchaba eso de que, ah, no, porque eres hijo de Rómulo, porque eres la cita. Y dije, pero lo quiero hacer por mí mismo. Si me escogen, qué chido. Y si no, pues no. Me aviento la fila una y demás. Y nos dicen, nosotros les avisamos. ¿Tú querías ser actor en la Ciudad de México? Yo quería ser actor de novela. O sea, en ese momento yo quería ser actor de novela. Era lo que me interesaba. Ya había estudiado teatro, ya había hecho teatro. Pero yo quería la parte de actuación en novelas. Hace el casting, después hacen un callback. Y vamos a la Ciudad de México a hacer este casting. Y nos eligen a Yann y a mí para entrar al CEA. O sea, por lo que yo ya había estudiado y demás, y la experiencia, me pasan al tercer año directamente. Total, nos vamos a ir a México. ¿Quiénes estaban en tu generación? En mi generación estaba Arcelia Arámbula, estaba Yadira Carrillo, estaba Arleterán, estaba Juan Ríos, que vino aquí con nosotros. Estaba Raúl Vega, que hace un anuncio de Soñare ahorita. Estaba buena la generación, Susana González. ¿Sigues teniendo contacto con alguno de ellos, aparte de Juan, que vino aquí? Con Juan nos escribimos ahí de repente, con los demás no, con Araceli algunas veces. Después de lo que dijo Arturo aquí, yo creo que ya no sabía de mí. Yo creo que ya no soy su amigo, pero lo dijo Arturo, no lo dije yo. Pero sí nos seguimos ahí en Twitter y de repente nos hemos escrito. Pero fue un corto tiempo también. Sí, porque te vas en enero del 96. Yo me voy en enero del 96, me voy el día 6 de enero, 6 de Reyes, nos vamos por allá. Juan Carlos de Arrigo, el Che. El Che, que le mandamos un saludo, que era dueño del bar, donde yo trabajé. tenía unas amistades en México, que era Oscar Ortiz Pinedo, Jesús Oscar, que ahora produce teatro aquí en Monterrey. Mi compadre le mando un saludo a Jesús Ortiz Pinedo. Y él había trabajado también en los bares aquí en Monterrey. Se había regresado por allá. Este güey habla para ver si nos puede dar, para hacer roomies todos ahí. Total, nos vamos, Jan y yo para allá. nos quedamos en ese departamento en Eje Central y Eje 7, en la bonita zona de Portales. Total, entramos al CEA y el día 13 de enero se enferma mi madre. Entonces empieza un, pues tensión en la casa, de que se estaba enfermo, estaba en el hospital y demás. Sí, le da un infarto. Le da un infarto el segundo, porque el primero se lo había dado en el 89, este era el 96. Yo vengo para acá, me quedé una semana, estaba totalmente distraído, estaba en otra cosa. Tú habías entrado a clases el día 15 o desde antes. No, no, una semana antes. El día 6, tú llegaste directo a la escuela. Y luego papás, te enfermo un sábado y te vienes para acá. Yo llego el 6, que es sábado. A México. Sí. Y te vienes la siguiente semana. Sí. No, se enferma el 13 y yo me vengo para acá como el 16, 17, por ahí. Pero ni ponías atención, estabas con el... No, estaba perdido. O sea, cuando mi papá se enfermó, estaba yo en shock. Varios maestros y yo, ¿por qué está distraído? Y yo así, mi papá se está muriendo. Total, estoy acá, que ya lo hemos platicado también eso. Que nos dicen, ya va a estar, ya sale. Ya sale, regresa. Regresate para que no pierdas clases. Me regreso, se muere mi papá y ahora sí viene el desmadrón, va. Ahí sí ya, ya se pone intensa la cosa. Me quedo una semana más después de los servicios y de ahí regreso otra vez al CEA, pero pues también perdido, ¿no? No, y además, quizás la gente no lo sepa, pero mi papá nunca nos faltó nada, jamás. Pero lo que traía lo tenía en la bolsa del pantalón. Sí. Sin ninguna inversión, sin ningún dinero, sin ningún algo. Era la casa y se acabó. Y se acabó su sueldo. Pero además, cuando muere mi papá, mi mamá se queda... En shock. En shock. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin el ingreso? Porque mi mamá trabajaba, siempre trabajó. Esporádicamente tenía presentaciones y luego no y luego estaba en un trabajo... Pero el pilar... La manutención de la casa, sí. Era de mi papá. la mayoría de la lana, o sea, lo que ganaba mi mamá era para comprar otras cosas, no para... Para darnos gustos o para comprarnos cosas. Y otra cosa es que en el CEA entrabas, ¿qué? 8 o 9 de la mañana. De 8 a 8. De 8 de la mañana a 8 de la noche. O sea, no había forma de salir a trabajar. De hecho, no te permitían. No podían trabajar. Como es una escuela de alto rendimiento que no te cuesta, dicen, está bien, no te cuesta, pero tampoco puedes distraerte. Tienes que enfocarte. Es al 100. Entonces, no era como que pudiera agarrar un trabajo de mesero en la noche o de barman o así, no estaba permitido. Y si lo hubiera hecho, no rindes. No hay manera, físicamente no hay manera que te... Entonces, te vas o te regresas después de que muere mi papá y mi mamá se queda. ¿Cómo voy a mantener a Fernando en México en el CEA? ¿Y? Y pasaron... Eso fue... Mi papá se muere el 26 de... Enero. De enero. Febrero, entre aquí y allá. Sigo en marzo en la Ciudad de México y el día último de marzo tocaba pagar la renta. ¿Tú te acuerdas es que mi mamá le pegó muy duro? Muy duro. Tiene unas depresiones fuertísimas, no escuchaba razones, estaba fuera de sí. Bueno, estuvo de luto como diez... Diez años. No, 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 pero vestía de negro. Años. Muchísimo tiempo. Y... El día último me dice, he estado pensando que ya estás grandecito y te puedes mantener solo. Y a la madre. ¿Cómo te pegó eso? Pues, muy cañón, porque además yo traía un resentimiento de todo el dinero de las películas y todo el dinero que yo había ganado se usó en algo de la casa, en algún momento de... De crisis. De alguna crisis. Digo, sé que se usó para algo de la casa, no fue para las vacaciones. Pero, lo que me dijeron a mí de niño, te vamos a guardar dinero hasta que tú tengas 18 y cuando yo tengo 18 ya no voy a la lana y después te la voy a reponer y no sé qué. Y cuando me dicen ya es todo grandecito, pues, toda la lana que yo he ganado ahorita la necesito para pagar la renta. Y no se podía. En ese entonces, Pati Cervantes, cuando yo me voy a México, a México, sí, me da una beca de 500 pesos mensuales. Y con esos 500 pesos, pues, estuve medio sobreviviendo. Entonces, me tuve que poner a jalar. Me pongo a repartir currículums y fotos en agencias y demás y me pongo, hice un comercial para Cigarros Boots, que también lo platicamos la vez pasada. Y entonces, me cayó una lanita y con eso vivía dos, tres meses. Me hice dos, tres comerciales y así, pero me la pasaba todos los días haciendo castings y demás y si hacías 10, ¿cómo fue que llegaste al CIE? ¿Dijiste ya me voy? ¿Ah, sí? Hablé con, con la... ¿Eugenio Coguera? No, con Rosana, que era la... La directora. La directora académica, de acuerdo. Y le dije cómo estaba el show. Ya me acuerdo porque fue, que fui con ella. Porque, voy a un casting para Marisol, para el novela Marisol. ¿Producción de Juan Osorio? De Juan Osorio. Entré a la oficina de Juan Osorio y demás. Después mi mamá me dijo, ¿y no le dijiste del tío Rafael? Que el tío Rafael... ¿Por qué él trabajó con el vestidor del tío Rafael? Siempre decía eso a mi mamá. Pero no, no le dije. Total... A lo mejor hubiera cambiado todo. Sí, a lo mejor hubiera... Hubiera sido yo Juan Querendón a la chica. Pero bueno. O como Bobilarios. Te hubieras quedado con Yurka. Te hubieras quedado con Yurka. ¿Ya ves? Yo respeto mucho al señor. Yo respeto mucho al señor Osorio. Hago este casting, no te daban permiso de trabajar. Les daban permiso hasta tercero a algunos si su rendimiento era bueno. Pero yo había entrado directamente a tercero. Claro. Y me dice, cuando le pido permiso para hacer los capítulos de Marisol, y me dice, no te puedo dar permiso porque hay gente aquí en tercero que no ha trabajado y que no puede, todavía necesita más tiempo y bla, bla, bla. Le dije, pues yo necesito tragar. Entonces, hago estos capítulos de Marisol en 1996. ¿Y te sales del CEA? Y me salgo del CEA, no tenía otra opción porque era, o sea, era el jale que fue de inmediato. Hago esos capítulos de Marisol, se acaba Marisol y le sigo un rato en México haciendo estos comerciales que hice uno de comercial mexicana y uno de... Y con eso te mantuviste hasta... Hasta octubre. En octubre, Juan de Arrigo, el che, el dueño del bar que había trabajado, tenía un hermano que vivía en Argentina, ellos eran argentinos, vivían en Canadá. Espera, 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 espera. En un momento del verano de ese año, tú veniste a Monterrey. Venías seguido a ver a la novia, a la... Fulanita 6. Fulanita 6. Y te quedabas en el departamento con Luzma, la más mayor, con Edgar. ¿Te acuerdas un o dos días o no sé cuántos que el único aire acondicionado que había era en el cuarto de Luzma y Edgar? Sí. Y dormimos Luzma, Edgar, los dos niños y tú y yo en el mismo cuarto. Sí. Y pusimos un colchón del cuarto de los niños abajo y dormíamos todos en un cuartito. En un cuartito y en brisas. ¿Qué no iba a decir? Entonces, pero tú y yo dormíamos en un colchón individual, pero uno volteó para acá y otro volteó para allá. Qué bueno que no huele porque si no olía tus patas y ves tú a saber que otras cosas más. Sí, cuando venía de repente a visitar porque mi mamá se había ido a España y por eso nos quedamos en casa en el departamento. Y la casa cerrada. Y la casa cerrada para no generar gastos. ¿Cuánto tiempo estuvimos así? Pues digo, yo iba a venir a tratar de venir cada mes. Yo estuve ahí como mes y medio. Porque aparte ella también estaba chavita y tampoco la dejaban ir a México. O sea, la otra, no la dejaban quedarse dormida porque ya me adelanté. Pero también lo voy a platicar como no. Bueno, sí, como no. Bueno, total, pues empecé el podcast y así termina mi carrera. No, 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 nos vamos a Juan de Rigo tiene un hermano en Canadá. Un hermano en Canadá. Su hermano había tenido un accidente de trabajo y estaba pensionado por el gobierno de Canadá porque había tenido una bronca ahí y le habían encargado unos muebles, era carpintero y le dice a Juan yo no los puedo hacer porque si el gobierno me detecta que yo estoy trabajando me quitan la pensión pero tengo esta chamba si la quieres agarrar y me dice este wey boludo ¿querés ir a Canadá? Un mes a trabajar digo ¿de qué? Ayudante carpintero y dije no sé yo te enseño. ¿Y a poco Juan sabía? Juan había sido carpintero con su hermano también y entonces me dice un mes hospedaje y alimentación dije ya chingué claro de eso pido mi limosna ya comí un mes y entonces me voy a trabajar un mes de ayudante carpintero a Canadá en Toronto yo me acuerdo que te fuiste es más creo que por ahí tengo una taza que tú me trajiste de allá de Canadá total nos fuimos para allá estábamos en Toronto había un taller muy grande como que rentaban islas para trabajar digo no tienes que tener todo el taller sino hay herramientas tú rentabas como por horas y entonces estábamos trabajando cada quien tenía sus funciones la mía era al final como el tipo aglomerado había unas como unas tiritas que le pegabas con plancha y después después de pegar la plancha para que tuviera la vista bonita le raspabas toda la orillita usted le pasabas plancha plancha ahí está dale y las orillitas y estuve un mes conocí un poco de Canadá fui a las cataratas y demás estuvo muy chida la experiencia y además un mes después de haber no tenido lana entonces estuvo chido porque comía todos los días y regresaste a qué después de ahí regreso a Monterrey y regreso a trabajar al bar pero ya no regreso de mesero ni de barman porque fui barman también regreso como relaciones públicas ahorita los RP de los antros se invita a gente y te damos un porcentajito de lo que consuman en ese entonces mi labor era ayudar con la promoción de los grupos ir a que fueran a recoger el diseño en disquet para llevarlo a la edición Sierra Madre para el anuncio confirmar a los grupos 96 todavía 96 y regreso ahí con Pat Cervantes a la escuela a la escuela y al y al teatro entonces ya tenía ahí otra otra entradita de lana pero ella usó la escuela y en el teatro Montoya si al lado del teatro Montoya tenía la la escuela como se llamaba se me fue se me fue el nombre es que ya estás grande debe ser hijo estoy escuchando los primeros acordes del Vals Jaime del Vals Jaime tení esta escuela de teatro estaba Denise estaba Pati y tú diste clase ¿cuánto tiempo? no un ratito no mucho si no no estuve tanto pero si si estuve un ratito dando clases en el 97 estando yo en una función o un show que dimos en Galerías Monterrey ahí donde estaba la ¿dónde está? la fuentecita que ponían como un estado dimos una función y me marca Mario Abel Díaz que era el gerente de producción Televisa Monterrey y me dice que va a empezar un programa que quiere hablar conmigo y voy a hablar para este programa y es un programa con Erika Buenfil que se llamaba Erika y me dice tu chamba va a ser ir a los antros a entrevistar y la sección de moda hombre va ¿cuánto hay? 150 pesos por programa eran cuatro programas al mes porque era sabatino 600 pesos ¿y eso te alcanzaba como para qué? como para pura madre porque ¿dónde estabas viviendo? ahí estaba viviendo en el barro antiguo ¿con? con Julio Mier y con el Inopor ¿no? no, no, no ya había fallecido ya no se habían corrido de lo más larga y nos fuimos Julio mi compadre Julio Mier y yo hijo de ella y a Mier a lo que le decíamos la posi la posilga era una cosa espantosa pero salía barato claro digo pagábamos como 500 pesos cada uno nos costaba como 1000 pesos entonces pues yo necesitaba 500 para la renta para comer y para moverme porque tampoco traía carro pero porque mi mamá había 600 en el canal pero yo trabajaba en el tango y también hacía y no traías carro porque el carro que te regalaron mis papás hay que decirlo que te regalaron un carro de agencia si lo platicé hace poquito que que aparte fue cuando vino la devaluación y le salió al triple con los intereses y la verdad y se lo mi mamá se lo terminó vendiendo a mi cuñado ajá y entonces me dejó sin carro sin lana sin cariño y sin amor no cariño y amor si tenía pero si mi mamá y se puso muy perra conmigo en esa época que ahorita lo agradezco porque estaba ya en una edad muy vulnerable si hubiera traído posibilidades económicas a lo mejor hubiera sido un desmadre si así si así sin la lana si así y con la lana hubiera sido un poco más pero que pero fue un un cambio radical porque lo lo dijimos aquí mi papá te daba los cheques en blanco cariño tú no tenías realmente ninguna idea de lo que costaba la vida no 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 y la confianza hay muchas razas que dicen no yo la sufrí vivía acá yo la sufrí hasta que mi papá se murió y mi mamá me cortó el presupuesto así es y te lo cortó porque tampoco tenía para para si digo creo que hizo lo mejor que que sabía o que podía claro total así estuve no te platiqué que González en México le debíamos a todos lana estábamos en el departamento enfrente había unos pollos vivías con Jani Jani Jesús Ortiz de Pineda y Charlie un primo de este güey de Cuernavaca eran dos cuartos rifamos ahí el cuarto me tocó con Charlie que eran dos camas gemelas individuales y acá estaba bien raro el acomodo no tenía ni box ni nada entonces estaba así como en el piso ahí me tocó mi primer temblor también ay que miedo me tocó mi primer temblor estábamos yo estaba hablando ¿en qué piso vivían? como en el cuarto digo era de cuatro y eso es en el cuarto sí en el último y había un candil total estoy hablando por teléfono con fulanita seis teléfono estamos hablando de teléfono 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 de de disco claro estoy hablando y estoy recargado y empiezo a sentir como que me muevo pero yo creo que me estaba yo meciendo o sea siente así hasta que salió y el candelero por un lado para el otro no había tanta información como ahora de no grito no corron no empujó no sé no supe ni qué hacer pero pues ahí nos quedamos bueno eso fue anécdota de la portales de la portales de la famosa portales de los pollos adelante de los pollos en frente de los pollos el de la esquina había unas comidas corridas ¿la pollería o pollos pollos en la esquina en frente una de tortas y al lado una comida corrida y entonces cuando escaseaba la lana se lo pago mañana y así y total momento que le debamos a los tres todos sí todos y era un pedo para salir del departamento porque donde salías eh págame págame entonces tenías que del portón sacar así el dedo para el micro y donde se paraba en México te subías y ahora cierro finalmente se le pagó a todos sus deudas pero sí estuvo estuvo buena esa historia bueno entonces regreso de Canadá entro a Televisa Monterrey y sigo trabajando con en el tango en el tango ahora como como RP ¿cómo te fue? porque fue como tu primera experiencia de conductor sí era como la primera de conducción siempre ha sido como todo de actuación y y la verdad es que iba aprendiendo ahorita lo veo algún cassette y la neta pulseras todavía estoy pero un poquito más entonces más y un día voy a buscar a ver si puedo subir algún clip nada más para recorrer pero si había videotape no nosotros grabamos en la casa con la videocasetera no pero pero entrevistaste a muchos artistas sí el chiste o la idea era que Erika viniera a hacer muchas de las cosas pero Erika tenía mucha chamba entonces Erika terminó viniendo nada más a conducir y entonces todo el contenido lo terminabas haciendo lo terminabas haciendo acá afuera ¿quién más estaba en ese programa? no me acuerdo no la neta no me acuerdo porque yo me estaba jalando nada más en lo mío no veía el programa ahora ¿tú habías conocido a Erika en Marisol o no? no nunca nunca porque mi personaje le tiraba la onda a Paulina Lazare no paz descanse y entonces no había historia en común con ella se veaba Sebastián mi personaje y total estuve todos los capítulos estos que pude venía Erika pero yo pues no tenía ahí la conocí realmente y le dije yo estuve en tu novela y todo este rollo y terminé haciendo mucho del contenido del programa porque entonces ya no era nada más ir a los antros y moda hombre sino ir a entrevistar artistas ir a hacer reportajes de otras cosas lo que no podía hacer Erika porque no estaba aquí desgraciadamente en ese entonces se manejaba un tabulador en el canal yo ganaba 150 pesos por programa al aire pero no ganaba por los días por todos los días que iba entonces llegaban muchos días que yo grababa toda la semana y si el sábado por angas o mangas no aparecía yo a cuadro máster no le ponía palomita este güey no estuvo y no me pagaban aunque hubieras trabajado toda la semana aunque hubieras trabajado toda la semana claro y así estoy un rato ahí ¿cuánto tiempo? pues eso empezó como abril del 97 más o menos marzo, abril del 97 yo ya estaba en el canal sí yo ya estaba en Televisa también hice otro casting que no me quisieron que se llamaba En Buena Onda ¿no te acuerdas? no un noticiero como de espectáculos ¿con quién hiciste el casting? yo lo hice con Claudia Marín y se quedó un chavo que se llama Pepe que era un noticiero de espectáculos literal ni me acuerdo fíjate me quiero acordar que ahora este Pepe es director de cine y demás ay Dios ya estoy muy mayor no me quiero acordar de Claudia Marín daba los espectáculos en el noticiero buenos días y pues seguramente hizo esto de Buena Onda luego y así pasa hasta el 98 que en el 98 estaba aquí lo platiqué con Juan Ramón con Charles también que estaba yo en una carne esa de mi casa porque cumple años y llegó Charles había estado unos minutos antes vivía muy cerca de Canal 12 y de radio y había estado Juan Ramón ahí y le dijo ¿a dónde vas? dijo no tú bailas con Fernando ahorita me lo comunicas para felicitarlo me marca Juan Ramón y me dice oye va a haber un casting para noticias quiero que vayas yo güey no sé nada de noticias tú ve cabrón total güey y voy a hacer este casting ¿con quién hiciste ese casting? ¿solo? ¿solos? sí, solo o sea literal estaba Lina Vargas ese día éramos Lina y yo que hicimos el casting pero no convivías con nadie o sea te daban tu nota y tú dabas la nota lo hizo ella lo hice yo y ya yo de regreso y a los días me hablan para decirme que había una sesión de fotos para la nueva imagen del noticiero y le dije espérame yo estoy acá en Televisa yo estoy en Televisa estoy trabajando acá tengo mi chamba y total me mandan a hablar y voy a hablar con el señor González y y ahí es donde me arreglo para entrar a noticias ¿seguías con Fulanita 6? Fulanita 6 sí todavía y con con lana muy escasa y yo me tomaba fotos los los domingos en el teatro le pedí permiso a Pati dije Pati me puedo tomar fotos con los niños pues para sacar una lanita extra y entonces Fulanita 6 y yo compramos una cámara Polaroid tipo esa pero más vieja y entonces invertimos para comprar la cámara y ella te regenteaba ella me regenteaba tomábamos y con eso podía invitarla a comer ese día porque literalmente no había lana estaba todo muy 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 apenitas me arreglo con el señor González que se portó impresionante con conmigo y empiezo un 24 de febrero 98 en el Noticias del Arquitecto Benavides aniversario del canal sí porque ese día cambiaba la imagen ya era todo esto antes eran anuncios de dos personas y ahí los pusieron de tres a partir de ese de esa etapa estaba Marta Samarripa estaba Marta Samarripa el arquitecto Benavides y yo de ornato sí lo has comentado varias veces de ornato lo comenté con el Arquise estuve después de ahí se hace una modificación y se va Oscar Miguel Ovo y lo vuelven a hacer de dos entonces se va a buscar el joven lobo y yo me voy con María Julia me mandan con María Julia en la mañana a mediodía y también le he comentado que el primer día que yo llegué la licenciada dice ya me mandaron chavitos a aprender y yo aguanté como los machos y me la gané a base de chambear y de ponerme la camiseta y creo que hicimos una gran mancuerna en su tiempo porque hasta la fecha me sigue queriendo mucho ahora ¿qué pasa en ese inter con mi mamá donde estabas viviendo porque luego regresaste a la casa de mi mamá sí pero más adelante o sea todavía estabas con María Julia y no vivías en la casa regresé a medio María Julia más o menos porque vivió a la casa y nos acabó ya después el contrato del lugar y ya lo quisimos renovar y yo de la posi de la posi o sea en la posi duraron ¿qué? un par de años como un año porque yo entré yo llegué desde México para la posi primero al departamento del Nopor nos dieron gas de ahí nos vamos a ver antiguo de ahí me regreso a la casa un tiempo hasta que más adelante me vuelve a correr pero esa es más adelante y es más adelante te estás adelantando eso es más adelante mi mamá se aflojaron las cosas se fue tranquilizando un poco más pero tampoco era así como que padre está todo no estuve con María Julia 98 mediados más bien finales del 98 hasta 2002 ¿qué te vas por? a Televisa te hablan para ser gente me habla Rodrigo Martínez y me dice soy el gerente de Televisa Monterrey estamos haciendo la planeación de un programa quiero que estés y le digo ¿quién va a estar? y me dice no te puedo decir ¿de qué se trata? no te puedo decir pues ¿cómo quieres que acepte si no me dices nada? y le dije ¿cuánto hay? tanto no importa no importa que no me digas ya me lo dirás era mucho más de lo que me pagaban acá era más del doble ¿tú sentías que ya habías llegado a tu límite con el noticiero? no no límite porque nunca dejas de aprender claro pero pues tampoco tenía mucho a dónde crecer porque si hubiera seguido ahí y no hubieran corrido seguiría ahorita con María Julia nunca un titular de un noticiero una cosa por el estilo y cuando había oportunidades en los sábados y cosas así como quiera no me daban la oportunidad también estaba muy chavo claro los entiendo de ese lado claro o sea yo entro a los 23 a los 23 años ¿qué credibilidad puede tener un noticierista? claro y ni experiencia de vida tampoco apenas lo estás haciendo entonces cuando viene esta oportunidad yo aviso cómo está el rollo y me dicen pues no te podemos pagar esa cantidad no te podemos igualar eso vaya a ser mi hijo me voy a Televisa en muy buenos términos en Multimedia sí, sí, sí yo cerré el ciclo como se vea y se acabó después de ahí ¿hubo casting para el programa de gente regia? ¿hubo casting? ellos sí yo no o sea tú llegaste directito yo no sé cómo me había investigado que había visto Rodrigo que dijo este güey puede funcionar ¿y tuvo buen ojo? pues digo yo creo que sí pues estuvo funcionando algún tiempo total sí habían hecho casting todos los demás y habían hecho ensayos se dice yo no tengo la certeza que ese programa iba a estar Alberto Benita en gente regia pero ese sigilo que tenía Rodrigo Martínez Benita algo comentó algo dijo una entrevista dio y entonces no entró a gente regia en ese momento por eso buscaron la otra opción dijeron este güey me mandaron a hablar y se armó y me fui para y qué cosas después de estar en un noticiero que es más cuadrado con todo y que con la league es más relajado pero en ese entonces María Julia apenas estaba relajando sí no era como es ahora o sea estaba apenas empezaba a soltar a soltar ese con lo guapachosa que ahora es y con lo lo dicharachera que es como siempre ha sido además sí afuera de cuadro afuera de cuadro pero no ahí pero siempre el cuadro era más cuadrada ahí empezó a soltarse y ¿quién era el el original gente regia original 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 era Lorena Lola Lola González hermana de Ruperto Lorena Hernández estaba Silvia Ibarra la Chivis estaba Jorge Botello estaba Carlos Maldonado Paz Descanse con el personaje de Olegaria se llamaba la señora Doña Olegaria estaba Marcos Nadal que en Paz Descanse también la cocina y tu servilleta y el pajarraco este y Raco Alberto Pérez era un personaje que eventualmente entraba era como un este moped era un moped que entraba un moped dijo un chicharrín un moped y entraba y empezó el programa y no jaló o sea al principio no jalaba ¿de 10 a? de 10 a 12 cada quien estaba para su lado no tenía un un liderazgo no había quien marcara una una pauta para evitar problemas de egos este Rodrigo dijo aquí todos son iguales no importa si alguien es más famoso si alguien tiene ahí no hay seguidores pero si alguien tiene más experiencia no aquí todos son iguales entonces empiezan muchas broncas de ese sentido cuando no hay alguien que lleve la batuta no marcaba buen rating en ese inter a los meses bueno chilinflas entró como a la semana porque tenemos comediantes invitados todos los días y chilinflas fue desde la segunda semana con ese personaje de chilinflas no 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 eso fue mucho después entró invitando a broso invitando a la beba todo lo que hacía de los shows y él lo platicó también aquí cuando estuvo Efren que porque un día mi mamá me dijo dile a mi hijado que tiene mucho talento que se inventa un personaje él y no esté imitando a los demás y ahí fue que surge chilinflas y entonces chilinflas me regala la foto de la primera etapa de chilinflas que le tengo ahí también puesta y su primera gorra la primera gorra que usó en el personaje de chilinflas y ya después de como dos semanas se quedó ya de fijo porque trabaja muy bien es una pistola en lo que hace y le fue dando forma a los meses se sale emisada de multimedios termina el programa de dice la emisada acá aprovechan para invitarla al programa le invitamos como invitada especial de una semana para hacer lo que ella hace de astrología etcétera no como conductora como conductora invitada y esa semana bueno los teléfonos se vuelven locos y y en el canal deciden o le ofrecen quedarse en el programa hay cambios en la conducción y se queda emisada y empieza otra etapa de gente regia que fue donde gente regia levantó cuando entró emisada ¿cuánto duro emisada como cinco años como cinco años estuvo con nosotros y bueno hicimos de todo se salió Marcos se regresó a España entró Paquito también que en paz descanse al principio el personaje también de Doña Olegaria no funcionó como esperaban y Carlos Maldonado hace el personaje de Petra lo que había hecho ese personaje con la obra con Elena Delgado y y empiezan a armar una dupla fregona porque se entendían con los ojos la boda me acuerdo se hizo la boda se hizo todo un show y y empieza a jalar muy bien gente regia después emisada tiene que salir y empiezan también otros cambios de gente regia y les se le va dando otra pero también ya después de cinco años al aire ya chivis ya la gente la quería a botello bueno venía de palíndromo pero la gente lo conoce no es lo mismo de entrada caras nuevas que es más difícil aceptarlo ya cuando tienes determinado tiempo pues ya la gente acepta los cambios un poquito más fácil a los cambios drásticos de caras totalmente nuevas pero tenías tú la inquietud de hacer algo en la noche todo ese tiempo en ese en ese momento no o sea en ese momento como fue que dijiste quiero hacer algo un night show más adelante cuando sale Rodrigo de la producción y entra Ana Luisa le damos un saludo también a la jefa Ana Luisa Gómez Ana Luisa Gómez una pistola también entra Ana Luisa y Ana Luisa pone mucho más orden al programa quien va a llevar la batuta es Misada y Fernando ellos son los conductores es el papá y la mamá ustedes son los hermanos y empieza a definir los roles y el programa empieza a agarrar un cauce ya estamos un rato se va a Misada estuvo Ana estuvo o sea pasó muchísima gente por gente regia y de hecho de todos los que están ahorita pues nomás chilinflas desde la de la primera vuelta de la primera vuelta y ahí sigue el programa sigue jalando después de tantos años ¿cómo te vas a la que noche? cuando está me voy a Miami ah claro te vas a hacer la novela en el 2000 recién entré a gente regia yo entré en enero y en diciembre hay una oportunidad para hacer una novela en Miami la de Gat Salvaje entonces ¿qué es que? ¿en dos mil? dos 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 mil dos diciembre del dos mil dos yo entré avanzada a la novela o sea yo no entré desde el principio de la novela y me voy para allá y me pongo a ver tele latina allá y me encanta hasta la fecha cómo trabaja Jaime Bailey que es una pistola en lo que hace en ese entonces tenía un programa que me gustaba mucho ver en la noche dije me gustaría hacer algo de este estilo en Monterrey total pasa el tiempo y empiezo yo a medio diseñar este programa que el primero se llamaba Dicen que dicen así se llamaba el piloto el piloto no salió al aire el piloto se llamaba Dicen que dicen porque yo iba a empezar era una mezcla de Jaime Bailey con un monólogo de Adal Ramones pero no un monólogo cómico era un monólogo más bien una crítica política era mi intención como lo que hace como lo que hace Bailey o hace Bailey que también tenía algo más serio al principio del programa y que lo puedes tocar con humor pero de temas políticos sociales me acuerdo perfecto que el primero o el que hicimos para para el piloto hablábamos de un convoy que había pasado de no sé cuántos homers porque habían puesto así y que las autoridades no los habían visto un convoy estamos hablando de y que cuando dijo canales que los narcos les eran los mandados los mandados claro fue en esa no soy bombero fue en esa época y de eso era el primer monólogo que hicimos ¿quién te lo escribió? Pancho Pancho Villarreal ¡ay! le mandamos un beso para eso y el piloto me ayudó para la entrevista porque era un late show o sea tenía la idea de hacer un late show entre lo que hace en Estados Unidos con lo que hace Jaime Bailey tropicalizado para acá y el primer piloto me ayudó Oscar Burgos para grabar la entrevista y tengo el DVD pero no se ve o sea no sé qué bronca trae que no se ve y se llamaba dicen que dicen que de hecho la música que se escucha en este programa en los teasers la de esa música se hizo para ese piloto ¿Iván? lo hizo Iván con Fernando Mandujano saludos también a mi compadre Iván Martínez que parte de esta producción y a Mandujano que es un gran guitarrista ¿a quién ya estaba Eugenio Escarra? no pero no se lo presenté a Eugenio eso lo hice en la etapa con Ana Luisa Ana Luisa no lo peló o sea estaba ¿dijo gracias? no dijo después lo vemos no sé qué pero nunca se le dio seguimiento y cuando sale Ana Luisa entra el compirri Alberto Sandoval a Spront mi querido compi y yo practicaba mucho con el compirri cuando él estaba en deportes tenía mucha confianza y me dice a ver quiero hacer cosas nuevas y quiero innovar y bla 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 y le presento ese piloto me dice wey vamos a hacer algo así y le damos forma para hacer el que noche intensa que en un principio no tenía nada que ver con lo que terminó claro con lo que terminó era los miércoles era los miércoles en la noche y yo quería hacer una igual un late show donde hubiera entrevista donde hubiera así como lo hacía Gilberto Marcos con la cita con la historia te acuerdas que entrevistaba personajes históricos yo quería entrevistar artistas que estuvieran muertos ok entonces la primera entrevista para el piloto la hicimos con Roel el picudo el papá del padre Juanjo Roel Martínez que le mandamos un saludo que le mandamos un saludo a toda la familia que hacía la entrevista con Pipo ajá sacada del libro de Autoveor Ajuá ajá entonces y anécdota con Ario entonces también Pancho se avienta toda la de esta para hacer una entrevista con datos reales con la historia pero el artístico ajá y también entrevistas con personajes y artistas y bla 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 total empezamos el programa y no pasa nada 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 el primer programa no pasa nada el segundo programa no pasa nada el tercer programa no pasa nada y dice es un programa semanal entonces pues no tienes tanto tiempo de 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 reacción más que una cosa es uno por semana para irle cambiando cositas pero ves que no va no va jalando y le tienes que se alarga más no cuando es un programa diario que puede ser cambios drásticos y que te puedes dar cuenta si están jalando o no están jalando total eh un día nos fuimos a cenar después del del programa el compirri roberto sánchez que también le mandamos un saludo claro que sí eh nos fuimos a cenar al al el al mucha gente sabe sobre todo los los regios que era un restaurante favorito de mi padre todos los días tomaba café ahí estamos sentados tú te acuerdas como estaba como estaba el al porque ya cambió entrabas y estaba la panadería luego luego el exhibidor del lado izquierdo y luego más adelante estaba el señor José el otro lado el que estaba el señor Garza que también le mandó saludos a la familia que nos lleva ahí pero del lado izquierdo antes de la cocina estaba el refrigerador estábamos sentados no en la mesa de mi papá porque estaba ocupada en la última antes de la cocina y volteo y veo un pollo amarillo porque esos como pintados y le digo compi se me hace que este pollo conoció a mi papá güey hasta aquí dice que estaba mi papá y dice se me hace que es utilería y le chica me dice oh gran pollo dice el compirri oh gran pollo que conociste a Rómulo ilumínanos para que nos vaya bien en el programa ahí se le ocurre hacer el Miss Televisa dijo y si hacemos un reality donde metemos a las conductoras como si fuera un certamen de belleza pero metemos a las conductoras y dinámicas esto ahí se diseña ese día en la noche gracias al pollo gracias al pollo oh gran pollo y entonces la semana siguiente hacemos Miss Televisa y va para arriba y pum 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 y de ahí dos años no perdimos ni un solo programa porque era Miss Televisa y luego Mr. Televisa luego Mr. Televisa que yo fui jurado en un Mr. Televisa y luego las voces las voces VIP y luego las voces bizarras y luego uno de baile también estrellas del baile luego de los cómicos hicimos n cantidad de realities y la verdad es que lo que hacíamos jalaba hicimos el reencuentro de cuando regresamos a Pipo de la máquina yo lloré yo lloré tanto ese programa estuvo muy chingón es más para que nos haya pelado el norte ya haya sacado una nota de se desveló Monterrey viendo el programa es porque causó impacto en ese momento ese día fue cepillín paso descanse llevamos estuvo alguien hizo el papel de Pindose regresamos a muchos animadores infantiles que ya habían fallecido Chilinflas hizo el personaje de Tommy que lo tenía muy bien hecho Rommel hizo Abetín ese programa fue espectacular la verdad es que estuvo muy muy padre y jalamos muy bien mucho rato hasta que hasta que te conocí en el 2009 yo empiezo a hacer la obra del Cavernícola esa es una buena historia pero platicaré después de salud pero además con quien andabas en todo eso yo quiero saber todo de las mujeres no no de esas no pero ya me perdí de fulanita seis en qué momento quedó mi casa está a 20 minutos de mi trabajo si les recomiendo a todos que pueden venir a vivir aquí a Mirador de Apodaca en sector cordilleras la verdad está muy padre el fraccionamiento pues me decidí por las cercanías del aeropuerto y la Miguel Alemán y es muy buen fraccionamiento y la verdad es que la casa se nos hizo muy cómoda con el precio para nosotros ¿le recomendarías a otros vecinos que se vinieran a vivir aquí? sí yo sí les recomendaría por el sector privado por el trato que tienes en ventas y el seguimiento que le dan a los problemas que vayan surgiendo con la vivienda la arquitecta es muy accesible en cuanto a eso de febrero vivo aquí ¿contento? seguimos muy contentos decidimos vivir aquí porque es un desarrollo privado donde tus sueños se hacen realidad 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 ah que borrachera oye ¿te vas tomando qué? yo estoy tomando agua con saborizante de Fruit Punch y yo refresco de cola dietético salud salud estábamos hablando estábamos hablando de que noche intensa de que noche intensa pero las novias ¿qué pasó con Fulanita 6? Fulanita 6 en 1999 después de 6 años de relación se acabó ¿y te vuelve a pegar como la primera? no esa fue Fulanita 6 esa fue la primera fuerte por eso pero no me dijiste que habían terminado y que te pudo ah no si me pegó muy fuerte esa vez esa fue Fulanita 6 después de Fulanita 6 vino Manganita que la conocí trabajando yo en noticias en multimedia ella estaba haciendo ahí sus prácticas profesionales ¿cuánto tiempo pasó entre Fulanita 6 y Manganita? como unos 8 meses ok y un clavo con otro dicen que así se saca oye pero espera esa Manganita es la que platicamos aquella vez que nos confundíamos y le decíamos Fulanita si pues después de 6 años y tan poco tiempo de cambio todos le dijeron el nombre de Fulanita 6 a Manganita pero duraste también otro rato 3 años con Manganita y después de Manganita vino Sutanita ahora esa Sutanita ¿en qué año fue? finales del 2002 ¿la conociste en Televisa? finales no empecé el día 1 de septiembre del 2002 y me acuerdo porque fue la fecha que murió Piporro así es ese día no Piporro en el 2003 ah bueno entonces empecé con el 2003 con Sutanita con Sutanita ¿la conociste en Televisa? sí ¿y cómo fue eso? o sea ¿y compañera? yo la había visto en el periódico porque estaba en un certamen de belleza y entonces dije ella daba el clima en ese entonces todavía no en ese entonces estaba en el certamen de belleza viendo qué onda para Televisa ok y tú la viste en el periódico dijiste fea no es como no si me gusta y la veo de ahí y después la veo y le digo al tío le dije oye tío ¿qué onda? y en total ahí empezó a surgir la relación y duramos casi tres años o tres años por ahí ajá muy enamorado sí estaba muy contento muy enamorado muy enamorado sí o sea si no no hubiera estado ahí creo que con cada una de las mujeres con las que he durado mucho tiempo es porque estoy muy enamorado muy feliz sino no pa' que duras pero se hizo muy público se hizo muy público porque no fue como se platicó pero se hizo muy público porque los dos eran figuras públicas sí pero aún así no salíamos tanto ni decíamos tanto pero los invitaban por ejemplo de conductores a varios eventos eran una pareja muy bonitos los dos todo el mundo los veía como ay que bonita pareja y finalmente no y estaba todo con madre hasta que hasta que al final no como todas las relaciones claro 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 como todas las relaciones que no funcionan claro pero ya eras el príncipe de Televisa no hasta después fui ok porque hasta después fue cuando fueron de que noche intensa que con los ratings arriba y todo las lavanderas las lavanderas fueron las que más dijeron del príncipe de Televisa pero los que realmente pusieron el príncipe de Televisa fueron los chisqueados Dani y Alex que tenían un programa de radio y luego hicieron acá tele y ellos fueron el príncipe no sé qué y de ahí se quedó el mote del príncipe de Televisa pero el punch sí fue hasta ese momento ¿qué tanto influyó el truene con ella en tu forma de llevar tus relaciones? al principio sí estuvo muy gacho porque íbamos para diferentes lados en ese momento y entonces yo también tenía así como dudas y tuve que regresar a terapia con José Luis y arreglar esas partes lo que la gente mucha gente se quedó con la versión de ella sí y tú no hablabas y tú no decías nada y mucha gente dijo que es un caballero que no cuenta sabes que yo cuando cuando corté cuando terminamos la relación así ya final yo tenía un viaje a Barcelona iba a ir a ver un Real Madrid Barcelona patrocinado por una agencia de viajes para ir a hacer un reportaje y bla 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 entonces cuando viene todo el relajo del periódico me toca exactamente cuando estoy volando Monterrey, México periódico que ella dio la nota que dio una nota que las cosas no fueron así y que después el tiempo lo sacó en ese momento yo prendo el teléfono cuando llego a México y me hablan para ya viste lo que salió ya había visto porque me lo aventó un güey en el pasillo del avión o sea literal yo me despierto o sea tú vuelas el primer vuelo hacia México yo tuve programa en la noche de que noche intensa después de ahí me voy a la fiesta de Pedro Trasfi le mandamos un saludo ay Pedro Trasfi se las da lo queremos me voy a la fiesta de Pedro entonces fue en marzo porque él es de marzo ajá y de hecho creo que fue por el día primero o dos, tres por ahí es como por el siete él por el ocho según yo es el siete no me acuerdo perdón Pedro pero total bueno ese día yo volaba en la mañana a Ciudad de México y a Barcelona dije me voy a ir sin dormir para que en vivo para que no me pegue el jet lag también y llegue con con buenas condiciones levanto el teléfono o el celular cuando llego a México oye que no sé qué para que me des tu reacción y se cortó el teléfono porque no tenía la pila o sea se acabó la pila porque yo había estado toda la noche en vela te habló el reportero del periódico me habló el reportero del periódico total de ahí vuelo México era pollero Montero de México México Nueva York me voy a Barcelona hasta que llego a Barcelona y me instaló en el hotel y conecto la laptop me contacta por Messenger el reportero porque también en ese momento no había Whatsapp ni nada los romings como ahora ni el Whatsapp no existía como está jalando y todo el vuelo de Monterrey de México Nueva York Nueva York pensé en qué voy a hacer qué voy a decir y me acordé de mi compadre Arturo Carmona que mi compadre Arturo Carmona le estuvieron tupiendo durísimo cuando la separación con Alicia y él se quedó callado y aguantó como los machos y quedó como un caballero y dije pues yo no voy a decir nada me voy a quedar callado y voy a emular lo que hizo mi compadre ¿te molestó? ¿te dolió? sí por supuesto que te dolió y te molesta y más porque no es una versión fidedigna a lo que sucedió o a nuestra realidad o a mi realidad porque cada quien tendrá la suya pero también si yo hablaba yo quedaba como un poco caballero entonces dije me voy a callar los hijos y que el tiempo fue un chisme nacional porque en ese momento ella estaba en un programa que se veía que se veía en 4TV y demás por eso se hizo mucho rollo la que se calentó un día fue mi mamá y se aventó unas declaraciones muy fuertes ahí como Carmelita salió a descanso que decía no yo la quiero mucho es una edad por cual pero yo la quiero mucho así y así mi mamá con ese con ese estilo se aventó una nota también muy fuerte y demás se hizo mucho chisme tanto chisme que a 16 años o 15 años siguen preguntando por esta misma relación ¿cómo ha sido vivir con eso? nada digo te acostumbras a todo digo la neta en algún momento se volvieron a ver se cruzaron hablaron una vez en Televisa la vi nada más cerraron cuando ella estaba embarazada nomás nos cruzábamos ahí por recursos humanos y le dije que trae muy bien bendiciones y se acabó pero nunca nunca más una vez se la encontró mi mamá no sé a menos que no me haya dicho creo que sí se la encontró mi mamá y medio hablaron y algo ¿no? porque finalmente ella se llevaba muy bien con mi mamá sí tenía una muy buena relación pues digo vivió en la casa con mi mamá y contigo ¿cuánto tiempo vivió ahí? pues un rato digo no sé no sé números pero sí un rato mi mamá la quería muchísimo hasta que después yo me peleo con mi mamá me corre y renta un departamento y nos vamos al departamento pues en total duramos como tres años tres años y medio por ahí pero en el departamento también estuvieron juntos sí 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 en el departamento estuvimos a vivir juntos que mucha gente no sabe y mucha gente cuando sucedió esto yo te platico desde mi punto de vista había gente que me decía oye dile a tu hermano ¿cómo no se casa con Menganita? si tu hermano no quiere Sutanita perdón si tu hermano no quiere yo me anoto etcétera etcétera ¿no? porque mucha gente se quedó con esa versión de que tú no querías comprometerte y era chisme de salón de belleza o sea tú no te querías comprometer con ella cuando la gente no sabía que vivían juntos vivíamos juntos nomás estábamos indocumentados así es digo y el anillo y el anillo estaba ahí estaba pero no lo entregué si lo compré pues nunca lo entregué pero no era para ese momento o sea en ese momento no lo habías entregado pero si lo ibas a entregar sí yo lo platiqué con Miguel Ángel yo lo iba a entregar el día de mi cumpleaños porque ahí no se lo espera y pero terminamos antes de eso primero la bronca fuerte fue en enero y el definitivo fue digo con esa bronca ya no se le iba a dar en febrero no claro y en marzo fue cuando ya fue el trono total y luego y luego quien llegó después de eso si te casas te aplasto después de en esa íbamos a hacer un obra de teatro vamos a producir Jaime Anaya que le mando también un saludo Andresito paz descanse Andres Dávila y yo íbamos a hacer un obra de teatro en esa obra de teatro iba mi mamá como estelar y había invitado a Sutanita a que estuviera en esta obra total cuando terminamos dije ni de pedo va a estar Sutanita y menos si yo soy el productor claro claro no se me hace pues no 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 hay manera y entonces le digo a Chivis hasta que dijimos una con nombre Chivis también te quiero mucho hasta que dijimos una con nombre Chivis amiga mía del programa convivemos todos los días pero ahí Chivis tú no nada no Chivis yo la veía de decir tan insabrosa pero no pero no porque más tú estabas con con Sutanita ay es que ya no sé cuál es Fulanita Sutanita y Menganita es Fulanita 6 Fulanita 6 Menganita y Sutanita ok ya con ya con Chivis empezamos a convivir además de las dos horas del programa las horas de los ensayos estrenamos todo el fin de semana en el teatro empezamos a convivir empezamos a convivir y donde entra confianza entra el amor pero estabas vulnerable no sé si estaba vulnerable digo todos tenemos algunos miedos a que se repitan cosas pero vulnerable de no pero estaba solo pues estaba solo y bueno solo nunca estaba solo en el corazón ah sí pero también lo trabajé con José Luis claro José Luis el psicólogo tampoco 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 empecé con Chivis por cubrir otra otra parte ya había pasado eso y la verdad cuánto tiempo pasó no sé o sea no sé números ahí tampoco fue tanto no no fue mucho tampoco fue tanto pero yo con Chivis me reía de la madre la pasábamos hasta la fecha y me sigo llevando chingón con con ella por supuesto que después de que terminamos un tiempo que no me voy un poquito para atrás pasa el truene con Sutanita pasa esto del periódico pasan unos días y de repente sale en el mismo periódico que Sutanita se va a casar meses después pocos meses después de hecho dos o tres meses antes de lo que había planeado ella la boda sí porque se supone que la boda de ustedes iba a ser que noviembre octubre octubre y se casó en agosto o algo así por ahí sí sí unos meses antes y entonces digo cuando yo ya sabía que iba a venir ese periódico en algún momento ¿por? porque un cantante más bien un animador de un grupo me dijo a la semana que cortamos ¿a la semana? a la semana o dos semanas del truene total ¿del periódico aquel? no del primero ¿por eso? del de ella para acá ajá de cuando ustedes terminaron que salió en el periódico tú en Barcelona ¿a la semana? como a los 15 días dos o tres semanas por ahí me dijo oye no sé decirte o no pero yo trabajo en un grupo soy animador y su tanita fue con un güey a ver la audición para el grupo para una boda y yo dije está con madre porque esto se va a saber pronto las cosas caen por su propio peso exacto entonces después de eso a la semana más o menos sale el otro periódico donde dice que se va a casar y entonces la gente que si alcanzó a seguir la novela vio ajá entonces no fue porque no había niños sino que andaba con este vato ¿y si andaba con él? no sé digo no tengo comprobado absolutamente nada pero pues así fue ¿cómo te pegó eso? pues si te pega si te pega la autoestima si te pega en el ego si te pega en todas las partes pero también dices ¿por qué el truene? ¿por qué fue? la broca principal era por lo de la boda eso fue lo de enero ¿por? porque ella empezó a organizarse una boda sin yo haberle dado un anillo sin yo dar un paso más sin haberlo platicado se empezó a crear esto de de hacerse una boda yo voy a hacer una acotación ahí un día todos los domingos comíamos con mi mamá si sutanita perdón sutanita vivía en casa de mi mamá contigo y mi mamá y entonces llegamos la más mayor y yo a comer en domingo y tú apenas te subiste a bañar y estábamos platicando y dice sutanita ¿qué creen que me dijo Fer? que él antes de casarse quería que viviéramos juntos solos juntos ¿y qué le contestaste? y dice sutanita pues ni que fuera yo sandía para calarme a ver si está buena entonces si me la llevo ah pues muy bien corte a viven juntos en ese departamento ¿no? entonces digo bueno si ella se animó a vivir contigo en este departamento pues ¿qué más compromiso quieres? pensé yo porque esta boda pues está de más si hay amor hay compromiso hay las familias estaban de acuerdo todo entonces a mí no me caía el 20 como hermana te lo digo que ella quisiera a fuerza todo la parafernalia de la que padre pues a lo mejor bueno si lo iban a hacer y si lo iban a vivir pero ¿cuál es la urgencia? si ya estaban juntos si ya tengo yo a mi chiquis triquis conmigo decía yo viene todo esto y como hermanas la más mayor y yo Luzma y yo lo platicamos muchas veces y con mi mamá porque finalmente tú fuera el más chico o sea el consentido etcétera ver todo lo que había pasado a mí sí me molestó como hermana te lo digo a mí no molestó no a mi nada le molestó más porque el día que salió el periódico estaba empieza el programa agarra el periódico se lo pasa y lo tira al piso y empieza a pisarlo y yo le decía no 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 lo hagas o sea o sea quizás los que estábamos cerca o las que estábamos y los que estábamos cerca de ti lo lo podíamos expresar o lo expresábamos de otra manera que tú no lo hiciste ajá sin embargo yo que viví ese proceso yo te veía muy enamorado de ella yo te veía muy bien con ella yo pensé que te quedabas con ella cuando pasa todo esto dije híjole bueno pues terminaron pero luego cuando viene que se iba a casar dije yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues nada y pasa todo esto y en ese inter es cuando yo también estaba empezando a salir con chivis y entonces chivis viene a ser la diversión viene a ser la compañera porque éramos amigos exactamente o sea la diferencia con chivis es que éramos amigos y de repente empezó a surgir como algo más y la convivencia te lo da porque no es lo mismo que estés dos horas en el programa a que estés dos horas en el programa más otras dos horas o cuatro horas en el teatro y luego fuiste a cenar con todo el mundo y entonces no veíamos a nadie más todo el tiempo estábamos ahí pegados y se dio y estuvo muy chido mientras duró ya hablaron en el programa con ella de eso también lo puede buscar en el clip de por qué cortamos ahí está Fernando lo sabe por qué cortamos y ahí sale después de chivis después de chivis a ver cómo le vamos a poner a la que sigue bueno anduve también un ratito con perenganita del pronóstico del tiempo mucho tiempo de multimedios ah claro claro por supuesto pero fue muy poquito fue muy poquito ahí sí para que veas ahí sí fue un pedo mío yo traía el truene con chivis me ilusiono con ella y le achaco broncas que yo tenía con ella o cosas que a mí me molestaban de ella a la otra que no tiene nada que ver ahí sí y ofrezco una disculpa a perenganita por eso porque si ella fue una piñata de Javi la llevaste una piñata de Javi ahí la veo de repente bueno perenganita un tiempito ajá y luego vino ¿cómo le vamos a poner a la nueva? ay pues ¿quién vino después de él? pues la otra que que también está sí que también fue Miss maranganita 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 ay Fernanda te digo que en esto un cuadro sin óptico como los de la policía que le va poniendo los hilitos exacto maranganita maranganita yo estaba en Televisa y entrevistaba todas nuestras bellezas claro o sea cuando ganaba y muchos de los verdaderos yo los conducía entonces la conozco y me iba guapísima la mujer y demás y me pongo a conquistarla 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 y duro con ella tres años o sea todas sus relaciones estables son como ciclo de tres de agua así porque pues hay muchas otras que no ¿verdad? pero son como ciclos de tres años de tres años más menos salvo las seis sí que le tocaban dos ciclos con ella repetiste hubo renovación hubo reelección hubo reelección y entonces fueron dos periodos tres años con Maranganita con Maranganita ¿y por qué fue el trueno? para esto ya en lo profesional me voy a la Ciudad de México así es porque en el 2009 era lo que te iba a decir del cavernícola hace como media hora en el 2009 un día salgo de gente regia y me dicen te están buscando de de o sesatatro no ah sí 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 para el cavernito no me dijeron que quieran hablar contigo me comunico con con las personas y me citan en el Crown Plaza voy al Crown Plaza y me dicen ¿conoces el cavernícola? y le digo me encanta y eso es tuya y yo me quedo en shock porque yo la había visto con César a principios de la década con el maestro César Bono y me encantó esa obra yo le dije al maestro le dije maestro yo quiero hacer esta obra aunque sea en el patio de mi casa literal la quiero hacer aunque sea en el patio de mi casa me encanta esta obra pasan los años el maestro ya estaba muy cansado de hacer giras y se le ocurre al productor Morris Gilbert hacer una compañía fija Monterrey y hacer una Guadalajara para poder tener al menos dos de las ciudades importantes tres cavernícolas cubiertas total empiezo a ensayar el cavernícola y todo esto estreno el cavernícola me aviento una temporada aquí de 206 funciones y después de eso se acaba el cavernícola aquí en Monterrey aquí en Monterrey se enferma el maestro César Bono y lo voy a cubrir unos días me va muy bien y Morris decide volverlo a intentar aquí en Monterrey nos cambiamos de teatro nos vamos a Convex a la sala chica estamos ahí cuando viene el huracán Alex todo este tiempo con Maranganita después del Alex viene donde me ofrecen irme a TV Azteca a la Ciudad de México entonces le digo que onda me están ofreciendo esto la verdad es que no lo puedo rechazar porque era un un super proyecto con una nacional con una super lana y bla 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 y decido que no voy por allá le dije le digo yo a Maranganita no te preocupes con lo que me pagan el viernes termina el programa y me vengo en el primer vuelo que pueda eso y me regreso domingo en el último y viernes o domingo estoy aquí viéndote pero no contaba con que cuando me voy a firmar que eso es increíble las cosas muy extrañas me voy a firmar a México y donde me estoy bajando del avión me marca el director de la obra Jaime Matarredona y me dice ¿cómo estás? le digo bien aquí aterrizando en México me dice no mames me dice te hablaba para ver si podías dar función mañana ¿puedes dar función ahorita? le digo ¿cómo? le di un preinfarto al maestro Bono tenemos el teatro lleno y no queremos suspender ¿puedes ahorita? y le dije pues déjame hablar con los de Azteca porque tengo que firmar tú ibas a firmar era jueves era un jueves iba a firmar Azteca total me voy al teatro me dan chance de TV Azteca de ir a firmar paréntesis tú ibas originalmente jueves firmo regreso al día siguiente a mi último programa a tu último programa de Gente Regia de Gente Regia el viernes para empezar el lunes y tener ensayos y conocer a los compañeros sábado y domingo porque había ensayos por la escenografía nueva y todo esto ibas firmabas y regresabas esa era la idea pero llego y me voy a dar función con una camisa del maestro Bono y te acordabas de la obra tenías meses de no hacerla no, no tenía una semana porque había sido yo la tenía yo la tenía puesta y entonces hago la función y me dice Morris puedes dar función mañana pero tú tenías que regresar a Monterrey ajá entonces yo me voy yo el jueves en la mañana miércoles en la noche iba yo camino a qué noche intensa cuando me marca Romagnoli para decirme no para ofrecerme apenas o sea para negociar ajá yo después del programa una de la mañana estando sanando en el AL me habla Romagnoli me dice la cantidad le digo al Compirri Compirri le habla Eugenio Eugenio le dice dile que se vaya y se arma todo me dice quiero que vengas mañana a firmar termina gente regia a las 12 a las 4 de la tarde voy a ir al aeropuerto llego a México y directo al teatro la que hora firmaste termina la función a las 10 y media de la noche ya a esa hora fuiste a firmar a esa hora voy a firmar a TV Azteca termino a la 1 de la mañana después de ahí me voy con mis compadres Rodrigo y Michelle que también estaban juntos en ese entonces y vuelas el viernes a gente regia vuelo a las 6 de la mañana a gente regia o sea vuelo a las 6 de la mañana llego a las 7 y media por acá me voy a mi último programa de gente regia regreso a mi casa para hacer una maleta y me voy a hacer función el viernes del cavernícola viernes sábado domingo yo volé en 12 horas volé dos veces viernes sábado domingo y los ensayos de venga la alegría no porque los ensayos eran la misma hora que las funciones entonces yo conozco a mis compañeros el lunes a la mañana entonces por eso también he entrado como bueno lampareado y aparte muy cansado físicamente después de ese fin de semana porque di una función el jueves dos funciones el viernes más dos vuelos dos funciones el sábado dos el domingo y a qué hora llegaste el lunes a las 6 de la mañana fue 2010 2010 qué día empezó venga la alegría contigo ay no sé ha sido como agosto no julio 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 sí fue en julio fue el segundo lunes de julio por ahí y tú tenías pues mucha expectativa en ese proyecto sí todos tenían mucha expectativa porque tenía mucho tiempo el otro elenco y los cambiaron de un momento para otro como sucede en todas las televisoras y y fue un relajo al principio digo dentro de todo lo que puedo platicar o no puedo platicar se firma un contrato donde no puedes platicar entonces tampoco puedo platicar mucho ni de cómo fue ni de más pero no fue lo que la gente estaba acostumbrada y es lo que te decía de las de meterle caras nuevas y todo esto y además sin calar la química entre todos y es que el público se acostumbra a ver a ciertas personas y somos muy renuentes al cambio así es somos muy renuentes al cambio y y total fue un cambio drástico y quién estaba estaba Ferra del Solar Paz Descanse estaba Ingrid estaba Andrea Noli estaba Ana María Alvarado Alvarado estaba Lili Brillanti y estaba Inés N exactamente la quiero muchísimo la verdad conmigo se portó súper linda pero eran aparte que eran muchos cómo es después de tú ser el príncipe de Televisa ir allá a ser uno más pues es que digo una valía la pena por la lana esa era una te estoy hablando que era tres veces más de lo que ganaba yo aquí uno el doble tres veces más y hiciera muy buena lana o sea la neta estaba muy bueno el contrato más teatro sí eso todavía no estaba yo seguro o sea eso todavía no estaba pero por lo pronto estabas tú ganando en teatro y acá o sea finalmente y me pagaban más en el teatro allá que lo que me pagaban aquí por supuesto estaba mejor pagada la función pero es como decía mi papá que prefiere ser cabeza de león o cabra de ratón también si es mi primer cabeza de ratón o cola de león sí algo así sí o sea chingón o jodido por una parte se dice sí pero si le haces caso a Lego nada más dice yo no me voy a rebajar a ser ahora el conductor la comparsa claro pero también tienes que entender que Fer del Solar Paz y Descanse ya era Fer del Solar y tenía muchos proyectos ella era mi primer proyecto fuerte había hecho pedacitos de la novela y así pero no era el estelar entonces entendido que tenía que ir a ganarme un lugar otra de las cosas hay de dos si yo quería llegar a ser Don Reatas me iba a pelear con todos porque también los otros van a decir a ver este está llegando y quiere meterse entonces es que no hablas si no me dan la pelota yo no hablo y no porque no pueda hablar porque no me cae el músico sino porque me iba a enemistar en eso entendiste cuál era tu lugar exacto no pero yo no te estoy cuestionando el por qué no hablabas o por qué no cómo era para ti después de que no que te rendieran pleitesía como príncipe de Televisa pero si eras aquí pues eras no la neta es que te tratan allá allá sí te tratan muy fregón todo o sea yo allá llegaba llegabas en la mañana y una persona en la puerta diciéndote que va a querer desayunar señor Lozano y yo decía o sea literal molletes con tocino claro que sí y te ibas entraba a mi camerino donde estaba la ropa que me iba a poner ese día que te daban ahí sí o sea a mí me tomaron medidas y mandan al de vestuario a comprarte un vestuario entonces yo llegaba literal usaba mis calzones y mis calcetines porque ahí me ponían pantalón, camisa cinto y calzado y llegabas aquí a gente regia y vas a la maquinita a sacar a sacar el café sí y cuando ahí te dicen que quieres desayunar exacto entonces por eso te tratan como rey pero con madre el pedo fue que el contenido yo siempre soy de la idea que lo que funciona de un programa aunque sí las caras son muy importantes pero es el contenido claro si tú tienes un muy buen contenido con que alguien lo haga bien va a funcionar es que es el soporte es la base cuando el contenido no es bueno la persona tiene que ser extraordinaria para que funcione entonces el contenido acá no es que haya sido malo es que no era lo que la gente estaba esperando quisieron darle un cambio demasiado drástico lo hicieron demasiado festivo cuando antes el programa era más tranquilo ahorita es un relajo y está muy padre a mí me gusta mucho ver venga la alegría ahorita pero en ese momento la gente no lo entendió hacían focus group y decían cómo puede ser que las chicas estén vestidas tan bonitas y se estén arrastrando en el suelo en las dinámicas porque echan a perder así su ropa eso es lo que pensaba la gente en vez de decir qué divertido qué divertido me está gustando y entonces una de las cosas a diferencia de gente regia que gente regia lo aguantaron al principio hasta que Misada vino y lo revolucionó acá no aguantaban el proyecto entonces hubo productores que duraron tres días o sea literal entraba un productor tres días no marcábamos no marcó no marcó y el que más duró duró mes y medio cuánto tiempo estuviste estuvimos de julio a noviembre más o menos pero tú tenías un contrato yo tengo exclusividad por cuatro años entonces termina venga la alegría y tú sigues esperando a ver qué te van a poner a hacer cuando empiezas luego a hacer tú seguiste con la obra de a la segunda semana de hacer todas las funciones porque además en ese entonces se hace función los miércoles en el Teatro Céntrica de Santa Fe entonces se hace función uno el miércoles uno el jueves dos el viernes dos el sábado dos el domingo y es una obra muy demandante muy cansada ¿a qué hora te despertabas para venga la alegría? a las seis y cuando uno está en este rollo en el teatro en la tele en el radio traes la adrenalina yo terminaba la función terminas en Céntrica de entrada de Céntrica a donde yo estaba que aparte viví cuatro meses en un hotel y vivir en un hotel tres días una semana puede estar padre después de eso es una locura entonces yo traía mucho cansancio físico traía el desgaste emocional que el programa no estaba funcionando tiempo la responsabilidad tampoco era mía porque yo no yo no los estelares o sea ahí también hay una y el contenido que dices tú sí y lo que pasaba entonces estaba cansado física estaba cansado emocional mi familia acá no podía viajar yo viajé con una maleta porque según yo yo regresaba el siguiente fin de semana pero cuando le dicen al maestro Bono que él no puede hacer dos funciones me dice Morris ¿quieres quedarte a alternar con el maestro Bono? le digo por supuesto claro entonces una función la hacías tú y la otra la hacías esa y la la hacía él él hacía los jueves los viernes yo hacía una y el otra sábado una y una y el domingo una y una y así me pasó los primeros tres meses sin tocar Monterrey con una maleta y maranganita maranganita pues se puso injertadita en pantera porque aparte pues no era tan fácil también para ella ir a México estaba chavita no la dejaban no la dejaban no estaba muy convencidos y demás y entonces hasta el tercer mes le pedí un fin de semana a Morris para poder venir de entrada a arreglar la casa o sea en el sentido de ¿quién va a pagar recibos? ¿quién va a hacer las cosas? si no es por Chela mi casa hubiera caído Chela me decía y maranganita también me iba a pagar los recibos y demás pero me despegué de un día para otro sin tenerlo planeado claro entonces fue un show entonces sales tú y todo nada más se quedaron Ingrid y Fer que mucha gente me decía Fer ¿cómo te lo trataba? ¿por qué no te lo trataba? le dije no hombre Fer no se portó como un tipazo y el que me decía métete y no sé qué y que te valga y yo sí contigo sí porque me llevo con madre pero no sé cómo los demás y ibas midiendo luego los comotes pero con Fer fui al estadio de entrada Ingrid y él cuando estaban juntos me hicieron una cena de bienvenida en su casa para darme la bienvenida a la Ciudad de México yo me iba con Fer al estadio fuimos a ver el Cruz Azul varias veces nos llevaban muy bien o sea la neta con Fer siempre fue un tipazo es más con todos a lo mejor con la que menos conviví fue con Ingrid ok pero con todos bien y con Ingrid también se portó conmigo todos se acaba venga la alegría nos tangas algunos y tú te tienes que quedar de alguna manera a esperar que te van a dar porque te sigan pagando afortunadamente tenía mi exclusividad y tenía el teatro que ya era un sueldo fijo porque tenemos una temporada fija entonces con el sueldo y el teatro se iba ganando más del doble de lo que ganaba aquí entonces estaba muy a gusto lunes martes miércoles jueves me rascaba las panzas en la Ciudad de México tenía un departamento muy bonito y entonces viernes a domingo hacía funciones de teatro hasta que un día me hablan de TV Azteca Noreste para invitarme una semana de conductor invitado ¿en qué programa? era como se llamaba esta mañana algo algo era la mañana algo mañana mañanero ahí estaba Chivis entonces yo a Chivis la había dejado de ver desde que terminaron que terminamos porque ella se fue de gente rígida ¿pero terminaron bien? no al principio no terminamos de la fregada me invitan a ese programa voy de invitado una semana y ahí como que empezamos a a limar as perezas a limar as perezas no a limar as perezas pero como que ya había pasado tiempo no y si te tienes que ver todos los días todos los días pero aparte iba nada más una semana o sea yo iba de invitado una semana después de eso me dicen oye vamos a hacer un proyecto nuevo y queremos que estés y le dije mira si vas a sacar gente para que me metas yo no le entro porque la neta no soy de ese estilo y dice no independiente de si estás o no está vamos a sacar los que vamos a sacar pero queremos que estén Brenda Besares Omar Fierro Chivis y tú y le dije va a mí me dicen de México te ves te canoeste aunque somos hermanos cada quien se maneja sus presupuestos tú cóbrales a ellos entonces tú además de ganar tu exclusividad entonces yo ganaba mi exclusividad ganaba el sueldo de Monterrey más el teatro en México y ellos me pagaban mis vuelos para ir a México no bueno entonces cuando dicen es que te fue de la chingada en Azteca esa es la percepción que tú tienes claro claro mi percepción es que es la época donde o sea no gastabas ni en el avión no en el avión porque yo les dije a ver mi base ahorita está en México quieren que vaya para el avión si quieres que esté pues es parte de llevarme para allá y entonces que también es muy cansado cada semana ir y venir cuánto tiempo tú viste así sabemos que hay mucha gente que se dedica a ser agente viajero y es una friega pero hubo un momento en que yo tenía la novela de ah es que empezaste a hacer novela de México me dicen a ver pues tampoco te vamos a estar pagando de bonito ponte a jalar me mandaron a a una producción y hago la novela de Cielo Rojo con Edith González que va a descansar entonces ay puro martito conviviste con ella muy poquito con ella tuve una una escena nada más ¿y? bien bien eh profesional respetuosa profesional no no ahí salías como de loquito ¿verdad? sí salía salía de esquizofrénico ah porque tenía escuchaba voces y tenía eh esta enfermedad y tenías alguna con quien más me llevaba yo era hermana de Gaby Vergara ok y tío de María José Magán primo de Betty Monroe ah Gaby Vergara es la que hizo luego una telenovela con José Ángel José Ángel guapísimo sí 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 y donde se llama eh venezolana venezolana creo muy guapísima y súper linda gente de más y María José Magán también es súper linda que ahorita también está en en cosas en Azteca y con ellas trabajaba muy era con quien trabajaba con quien me tocaba más las cuánto tiempo estuviste grabando híjole no sé porque era de repente grababa mucho una semana y luego ya no tenía no era un personaje pero entonces hacías Cielo Rojo El Cavernícola Dímelo Cada Mañana Dímelo Cada Mañana que ese fue el que le pusieron con Brenda Omar y con Mojalo eh dímelo sí bien al principio Mojalo bien eh es otra opción creo que siempre hay quien quien ama a una televisora en particular y tiene su público entonces eh a lo mejor tú te puedes llevar cierta parte de la gente que te sigue a ti pero hay gente que no le importa quien esté y sintoniza ese canal así como hay hay gente que dice yo no voto por este partido ajá y yo no veo este canal entonces eh cada uno tiene su público pero sí funcionaron también los los números eh empezó a tener más alcance y dónde fue ahí fue donde empezaste a hacer esto de como una especie de aficionados no después de esto se reestructura el programa y ahí hacen plan B que es el de los chismes hacen eh Regala Cantando y entonces y se queda una parte en el estudio y otra como como externos y después también nos pusimos en realities y también nos funcionaron bastante bastante bien y ese Regala Cantando pues era como un aficionado pero una bañera entonces cantaban feo los mojados eso estaba padre a mí me divertía mucho bueno llame a mí me divertía mucho porque además eh Regala Cantando yo lo grababa los martes y grababa toda la semana entonces yo nada más trabajaba un día por semana como aquí como aquí aquí trabajo más pero si en un día como era un programa dentro de un programa era un programa de media hora dentro de un programa de dos ya no estabas tú en el resto de lo demás ya estaba en lo nada más en Regala Cantando entonces yo trabajaba los martes me aventaba cinco horas de grabación y todo el resto de la semana me la pasaba libre con mi sueldo de Monterrey mi exclusividad de México y el teatro ¿cuánto tiempo estuviste así? pues sí estuvo un buen rato eh hasta ¿hasta qué? en 2012 termina eh el Cavernícola en sí en 2012 termina el Cavernícola y y entonces me quedaba yo ya más veces aquí en Monterrey y y Maranganita 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 en el 2012 terminamos también igual que Regala Cantando o digo igual que el teatro igual que no antes 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 eh pues yo creo que por inmadurez ¿de? de los dos jajajaja pero tienes muy buena mano porque todas se casan bien eso sí si te quieres casar conquista Fernando Lozano en paz descanse Carlita Luna ajá con las lavanderas fueron a la despedida soltera de Maranganita ajá y dijo qué buena mano tiene el príncipe porque todas las casas si alguien se quiere casar chúpe la reta Fernando Lozano ajá 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 es muy buena muy buena madre tan finas ella siempre ajá ajá pero pero me la enseñaron porque también después eh somos amigos o sea terminamos después de que terminamos mal después ya y fue al velorio con con avisando al marido no digo la señora siempre me trató bien independiente de todo esto claro y siempre se ha portado muy lindo la familia y demás sí bueno entonces en qué momento se acaba lo de Azteca eh después en 2014 ya termina pero no en el 2010 arrancaste y eran cuatro años ajá termina 2014 y dices tú ya ya no tengo nada que hacer en México o quisiste buscar algo allá no eh ya estaba platicado con el compirri para regresar a la gente regia ah pillines digo sabía que eh la apuesta que había hecho Azteca no había funcionado conmigo claro ni me dieron tantos proyectos tampoco ni hubo un apoyo ni para ver cómo lo hacemos entonces nomás te pagaban sí entonces se acaba esta parte y me invita el compirri de nuevo y regreso a gente regia en el 2015 pero en el 2014 es cuando arrancó un tratón corto ah porque después de Maranganita vino Longanita jajaja jajaja lo langanita no 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 lita lita sí bueno otra que podemos decir el nombre sí no sé igual se enoja pero bueno no ¿por qué se va a enojar? no sé porque luego no da declaraciones historias así muy que no sé si me tocan a mí o no pero bueno hace poquito me dijeron oye el novio tóxico que le decía en la academia eras tú le dije no sé porque no sé qué dijo yo tampoco qué dijo que alguien nos diga que lo pongan aquí pero la última vez que hablé con ella quedamos ella y yo muy bien eso será más adelante bueno entonces corto con Maranganita ¿cuándo? estoy un rato 2012 2012 sí y luego ¿cuándo empezaste con Lola? 2014 no sí no porque mamá muere en agosto pero en enero estábamos en Nicas en Cuarrabaja cuando mueriste 2013 2013 porque en el 2014 murió también el mamuriel sí 2013 y estábamos juntos 2013 empiezo con con Lola y entonces mis idas a México ya no eran al teatro en corto al teatro al cavernícola eran para ir a verla entonces yo seguía con mi con mis vuelos por parte de la empresa ¿no? de parte de Azteca hasta que me salgo de Azteca y se asocian para hacer teatro en corto y después empieza el proyecto de teatro en corto llega Paco Alas con un proyecto y nos dice funciona así 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 y Lola y yo le entramos con la lana en el primer teatro en corto que que el teatro en corto lo abrimos a unos días de que mi mamá se murió sí o sea a mí me hubiera encantado que mi mamá hubiera estado no solamente espectadora sino que hubiera trabajado ahí claro pero pero no alcanzó a ver pero estuvo muy chido la experiencia de teatro en corto fue una gran idea fue un nuevo momento y y estuvimos ahí primero como productores generales porque éramos los los encargados de la casa y después trabajamos en varias obras juntos a lo largo de esta charla has mencionado muchas cosas de mi mamá no muy positivas sí pues que me corrió que tuve problemas que me dijo que me controla porque tú sabes que era la dura conmigo sí claro no era un novio papá pues sí y qué bueno porque si no imagínate los dos en que te hubieras convertido no qué clase de monstruo ese encendrado sin embargo las mamás son las mamás sí las mamás claro totalmente y te parte la madre el día que se fue te quedaste con ganas de haber hablado algo más no no porque alguna vez digo el único resentimiento fuerte que tenía era lo de la lana de las películas de Chavito no lo hablaron después sí claro sí sí en algún momento se habló ya de grande y lo de cuando me quitó la lana cuando mi papá se murió porque digo me quedé sin papá y sin un apoyo económico para tu sueño que era estar en el CEA cuando lo necesitaba porque ahí no había otra opción y qué te dijo pues que tomó las decisiones como todos lo hacemos haces lo mejor que puedes con lo que sabes en ese momento en el momento te puede encabronar a la distancia ya lo entiendes y lo aceptas y lo trabajas también porque si te quedas ganchado con eso tampoco vale madre del 2014 para acá que que te duele de que no haya visto mi mamá de lo que has hecho uy pues todo porque digo sabes que que aparte de ser nuestra madre que era una crítica real porque te decía las cosas buenas y las malas y las malas te las decía también pero por ejemplo el el que las 500 representaciones del cavernícola me las haya revelado mi mamá para mí fue un algo súper chido mi mamá y Omar Fierro ¿tú te acuerdas de eso? claro después que no me había visto por ejemplo en la dama de negro que también le hubiera encantado verme en el cavernícola si me vio muchas veces muchas veces pero la dama de negro la fuimos a ver mamá y yo varias veces con Germán Robles y con el maestro Perrin entonces le hubiera encantado verte ahí claro porque aparte en esa época cuando yo le digo al maestro Bono que yo quiero hacer esa obra aunque sea en el patio de mi casa en esa época fui a ver el cavernícola y la dama de negro y después de ahí le hablo emocionado a mi madre le digo acabo de ver dos obras de teatro que tienes que ver bla 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 le digo de la del cavernícola le digo de la dama de negro y le dije Germán Robles porque era muy amigo del tío Rafael del tío Rafael llamas entonces si me hubiera encantado que me hubiera visto en esa obra que a mi en lo personal el cavernícola y la dama de negro son dos de las obras más importantes que he hecho en toda mi vida y que padre que pudiste primero verlas y decir yo quiero estar ahí claro yo quiero estar ahí y en las dos estado como la gente que habla de la metafísica dice lo decretó lo decretó definitivamente y eso de yo quiero hacer aunque sea en el patio de mi casa se cumplió porque los primeros ensayos del cavernícola cuando vino Jaime para acá fueron aquí fueron en el patio de mi casa ah muy bien literal la primera semana hicimos unos ensayos en IM escénica que tenía mi compadre Iván Martínez me prestó un salón y otros fueron aquí en la casa ahí purísima estaba ¿no? si estaba en la purísima ¿qué pasó con Lola? con Lola pues también la distancia que yo regreso acá y ya no nos veíamos tanto empieza a haber como distanciamiento y se acabó pero luego fíjate ella después de que venías con pura misi puras saltotas grandotas buenotas de repente chaparrita talentosísima te quería muchísimo y yo a ella y tú a ella ¿cuánto duraron? tres años casi cuatro casi cuatro fue un gran apoyo también cuando se murió mamá sí claro estaba digo le tocó estar aquí en Monterrey cuando sucedió que lo platicamos también en el otro programa y siempre fue un apoyo pero no solamente para eso para todo claro digo en general a ninguna mujer me la saqué en la feria de todas claro elegías elección mutua claro y todas estuve con ellas porque todas han sido personas admirables fregonas y cada una tiene su sus dones y demás y con Lola estaba también muy a gusto pero la distancia se fue haciendo así las cosas y terminó ahora todas estas mujeres que fueron importantes en tu vida pero no te animabas a casarte ¿qué pasó? porque de repente dijiste ¡me caso! ¿ya es hora o no? ¡no! ¡no! yo digo que hay que cortarle oye toda la gente tiene dos horas esperando este momento para saber cuéntanos ¿qué te cuento? no anda ¿te faltaron notas ahí en el camino? ah no sí pero muchas otras merenganitas merenganitas y demás yo me quiero ir a esto que no has hablado también lo dije con Miguel Ángel ah bueno entonces aquí gracias este tengo un regalo también lo dije con Miguel Ángel tenía una relación muy padre éramos amigos también desde hace muchos años nunca se habían dado los tiempos que los dos estuviéramos solos y demás lo intentamos iba muy padre todo pero al final de cuentas no se dio ¿es todo lo que tienes que decir en tu programa? sí es todo lo que vas a decir en tu programa sí no se dio me regresaron en el anillo la única vez que he dado un anillo en mi vida me lo regresaron ¿por qué fue que decidiste casarte? una porque ella tenía hijos y que el ejemplo fuera como se deben hacer las cosas claro esa era una de las principales ¿te veías viejito con ella? sí me divertía mucho platicábamos mucho lo mismo si estás con una persona es porque crees pero hay veces que dices tú puedes andar con alguien pero no me veo más allá de tú sí te veías con todas las mujeres que he estado es porque me veo a distancia eso no quiere decir que me case entonces la boda era por eso sí más por esa parte por el ejemplo por el ejemplo para sus hijos que estaban chavitos claro están sí como que yo creo que sí están chiquitos hace tres años dos o tres años dos años y piquito sí porque yo acabo de llegar de Guadalajara en el 20 en el 20 en el 20 o sea dos años sí sí dos años casi tres claro ¿cómo te pegó eso? pues también fuerte ¿no? porque planeas algo y por fin cuando dices ok esta sí va como más todo formal en el sentido de un anillo tú permitiste que se hablara de esto y hablabas de eso y el video nos diste chance a la licenciada María Jolie a mí de ponerlo en el noticiero eso la neta yo nunca nunca había puesto novias en las redes nunca pero con sutanita sí o cómo se llamaba ya no sé cuál era sutanita no ni siquiera había redes no bueno como redes no pero si era público pues porque eran públicos los dos sí pero era más una o sea no nos veías hablando de eso ah no 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 yo siempre he pensado que si tú hablas de eso abiertamente le das permiso a la gente de que se meta como quieras se meten pero le das entrada a que opinen acerca de esto entonces nunca ponía fotos tuve broncas con varias de las novias en su momento cada una por porque no pones a quién estás ocultando no sé qué y le decía sabes qué no es que si vamos en la calle vamos a ir de la mano y te voy a presentar como mi novia pero no quiero esto ¿por qué? porque si me tiran hate a mí me vale pero yo me he peleado cuando te dicen algo en los foros de este programa sí claro o que le digan a mi papá o la gente que no es que no está directa ahí sí me caliento entonces para evitar ese tipo de cosas que dijeran o es más grande que tú o tú eres más grande que la otra porque a Maranganita le llevaba yo 10 años y luego la otra me llevaba a mí y para evitar todo ese tipo de cosas mejor yo no ponía nada en mis redes cuando esto se hizo más formal decidí también porque ella estuviera con esa seguridad claro va a ser mi esposa entonces y entonces ahí publiqué en las redes ahorita digo pendejo lo hubiera sido igual ya sé o sea no hubiera puesto nada sí porque la gente finalmente como tú dices se mete pero esto se y deja tú porque si aparte terminas y tienes que andar borrando fotos y tienes que andar dando explicaciones porque si tú expones cuando empezaste muy feliz pues tienes que dar una explicación claro estamos preocupados por tu señora que pasó pero eso se da junto con tu salida de Televisa que decides dejar gente regia después de tantos años de haberte ido a Azteca de haber regresado y de seguir siendo el príncipe de Televisa y decir ya no me voy a hacer campaña porque surge la oportunidad de estar como candidato a diputado por el distrito 11 local entonces no por las leyes yo fui candidato a regidor ¿tú te acuerdas? 2006 y 2009 con Abel Guerra por el municipio de Monterrey que no se ganaron esas elecciones se ganó Madero y ganó la Razaba pero esa parte de la gestión y de estar cerca de la gente siempre lo hemos hecho en la casa en diferentes maneras pero aquí tienes una plataforma para hacerlo en ese entonces 2006 y 2009 no estaba legislado esa parte de poder estar en un medio y poder hacer campaña ahorita sí no hay manera que lo hagas porque le puedes llevar una ventaja a tus contrincantes por estar a cuadro por tener la exposición y entonces tomo la decisión de salir de gente regia a sabiendas que igual no ganabas sí y era muy probable porque tenía un distrito muy difícil tenía una parte de San Nicolás que es muy panista y tenía Monterrey entonces me tenía que enfocar para ganar mucho más fuerte Monterrey para tratar de equilibrar con San Nicolás en esa parte del distrito y con la idea de que si no funcionaba yo regresaba a gente regia entonces hago la campaña camino como loco visito todas mis secciones electorales perdón me acuerdo del día que nos tocó el día que nos tocó la vacuna del COVID que nos estacionamos en el estacionamiento que está frente a la ciudad en la macroplaza íbamos hacia la macroplaza a los tres ay nos queda un poco lejos y dice Luzma ay lo bueno es que nos sirve de ejercicio y volteas tú no freguen yo vengo de caminar todo el distrito caray de hecho ese era creo que un día antes de mi cierre de campaña si 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 y caminamos no se cuantas cuadras para llegar a la vacuna yo caminaba todos los días subía cerros porque me tocaba una parte del topo chico y demás te aventaste una frega bruta muy cañón este muy cañón fríos frío calor COVID todas las medidas de higiene caminé fui a todas las secciones escuché cambió en algo tu percepción totalmente digo sabía muchas broncas que vivimos pero me di cuenta de la realidad de las colonias menos agraciadas y donde no son son olvidados de todo tipo de gente la gran desigualdad que tenemos está bien cañón y más ganas te dan de seguir en el camino para poder hacer algo claro que se puede apoyar desde afuera y lo hacemos pero yo no puedo ir a regularizar una colonia no por supuesto que no ni tienes el presupuesto para poder ayudar pero si puede interceder estando dentro de eso y muchas cosas más pero bueno la política es un rollo ¿le entrarías otra vez? no lo sé o sea si me gusta por esa parte pero también ahorita la gente está muy harta de la política de todas las áreas y de todos los partidos y de todos los partidos entonces por un lado dices si quiero hacer un cambio pero por otro lado te revientan nada más por el hecho de estar exacto ¿qué pasa con Televisa después? termina la campaña yo me espero unos días para reponerme después de toda la friega porque es un cansancio físico y emocional mental mental o sea está muy duro hacer campaña quien diga que un político que hace campaña es huevón no sabe lo que está diciendo o sea la neta está bien cañón total no se dan las cosas para regresar por cuestiones de presupuestos ¿no te favoreció el voto popular? el voto no me favoreció entonces cuando hablamos para lo de Televisa tuvieron que usar mi presupuesto porque si no se los quitaba México entonces me dijeron que hay que hay que mover algunas personas para poder liberar presupuesto para ti y dije yo no quiero que corras a nadie por mí porque la neta quitarle el sustento a una familia en pandemia que no sabes cómo lo está pasando dices está cañón y ahí es donde empiezo con con esta madre de ¿cuánto tiempo pasó entre que te dijeron en Televisa pues tenemos que correr gente y tú dices no quiero hasta que empieza Fernando Lozano en tiempo real estamos hablando de agosto a octubre principios de octubre o sea todo agosto y todo septiembre pero nosotros nos pusimos a trabajar desde después de eso me ha dejado el señor Dani Hernández que aquí está por favor con la 5 aquí está Dani Hernández que es mi productor de este podcast él hace contenido él hace contenido desde hace mucho tiempo muy enfocado a la producción y a los podcast y demás y ya me había dicho desde hace mucho hay que hacer algo hay que hacer algo y yo estaba muy renuente a las redes sociales en el sentido de yo sentía que me hacía competencia lo que hacía en la tele con esto que era como como ser como una fidelidad sí sí ahorita lo hacen en muchos lados en muchos otros lados no se permite tampoco de acuerdo a tu contrato como este y demás ya me había dicho y cuando pasa esto le digo ay jao hay que hacer algo porque no voy a tragar o sea me voy a quedar sin lana literal y nos ponemos a a idear esto a diseñar una cosa muy importante también fue en mayo del año pasado estando yo en campaña me invita Miguel Ángel a su programa esta noche con Miguel Ángel en esa entrevista venía yo de haber terminado la relación de estar caminando todo el día de estar con toda la atención me acababa de poner un madrazo un accidente que también he platicado aquí y ese día se me subieron un poco los carajillos que por cierto gracias a Torres Mesas de Juego aquí tenemos aquí hay un carajillo impreso los carajillos ahorita vamos a enseñar todo eso porque todo esto tiene su historia volvemos y esa entrevista fue un trancazo me pongo me pongo medio happy hablo muchas cosas que nunca había hablado y veo el madrazo que es la entrevista con Miguel Miguel chingón en este formato que hacía en su programa y y me doy cuenta del poder de las redes de cómo impacta porque al día siguiente te toca a ti cuando estás en el noti o cuando estás en el radio y luego sales a la calle y te dicen ay bueno al día siguiente en campaña en la ferrocarrilera me decían andas con el edito de anoche un carajillo y entonces dices está fuerte el impacto que tenía el ángel y a más de un año de esa entrevista la gente se está tomando un carajillo y te etiqueta es fecha que me etiquetan los carajillos por la borracho por la pedona que me puse ese día y entonces yo le agradezco a Miguel Ángel que me haya abierto los ojos para hacer esto para entender lo de las redes el impacto de las redes y después diseñar un programa que no fuera competencia para fregar a los demás que tuviera un sello particular y nos pusimos a diseñar muchas cosas por ejemplo los micrófonos yo no quería estos micrófonos yo quería lavalier inalámbricos para estar más libres y me ha dejado que le sabe que le sabe y me dice esos son de tele quítate la idea de la tele esto no es tele es internet esto es lo que se necesita para que tengas un buen audio que pla 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 y que se note que es internet la mesa se le ocurre a mi dejado por eso está su nombre aquí es que tenemos un dilema ahí porque yo digo que yo lo dije y él dice que lo dijo ah bueno pero bueno los dos lo dijeron los dos nos pusimos dice Dani yo fui yo fui y deja tú que empiezan a pasar los días y literal yo no tenía lana o sea yo estaba tronado porque mi último sueldo en Televisa fue en diciembre y era agosto y entonces los aburritos ya fue lo que me duró o sea literal y entonces le digo a mi dejado wey si no arrancamos no como se va a acabar este pedo y digo es algo impresionante pero cuando necesitas algo y lo pides de corazón y demás y me salía una chamba y me salía algo de redes y siempre hubo para poder pagar las cosas si algo siempre he puesto adelante es primero siempre pagarle a Chela claro claro porque es la reina de esta casa que ya lleva 20 años hay algún día deberías de entrevistar poquito a Chela ese día con Miguel Ángel también algo dije de Chela y entonces la madre era que inviten a Chela pero Chela me dijo yo no voy a decir nada de usted luego yo la invito a ver en donde me la llevo a radio te voy a decir que no porque también sus hijos ven ven el programa y cuando hablamos de ella se lo enseñan y demás gracias Chela queremos mucho a Chela lo que has hecho por mí y por mí y por la familia y por toda la familia y entonces empezamos a diseñar este cuarto este set que ven todos ustedes era una bodega literal estaba lleno de cosas porque la gente se sabe esta es la casa de Fernando es mi casa este es uno de los cuartos de mi casa para gente que no sabe que piensa que estamos en el estudio estamos en el cuarto uno de los cuartos de mi casa este cuarto cuando yo llevo a esta casa era el cuarto de computadoras ajá tenía una computadora de aquel lado una computadora de este lado y tenía una mesa de corte así es porque tuve un negocio de playeras hace mucho es correcto entonces así lo armo después de eso mi mamá antes de irse a vivir a primero a Tonatico y luego te postran y luego a la cara todo esto por sus pantalones dijo estos libros de teatro son para mi hijo y un día que yo no estaba porque lo hizo Adrede vino y me arrumbó muchísimas cosas de la casa que iba a cerrar que ella no quería ajá y entonces esto se empezó a convertir en una bodega hace algunos años tuve humedad tuve goteras y este cuarto estaba hecho una piltrafa o sea las paredes una posi una posi había arreglado toda mi casa ya bien permeabilizado había arreglado toda la casa menos este cuarto porque cuando lo usabas y aparte era la bodega y entonces también le ibas a le ibas a vendando cosas en la bodega cuando vemos le digo hay que hacer este show no sé qué lo primero que hay que hacer es pues ponerla el yeso claro entonces el enjarro como se llama me consigue ese sí Velasco un contacto con Belmore acabados y Belmore se pone la camiseta y me lo pone por intercambio y luego viva persianas y me pusieron los tapices y así fuiste negociando me pusieron la duela chocolate muebles los muebles el mueble de aquí atrás las sillas estos sillones y el librero que están muy cómodos también diseñamos están buenísimos y me pongo a buscar porque queremos una mesa también que se verá diferente a una plática o una mesa cualquiera y encuentro torres mesas de juego y estábamos firmando el contrato y me dice y si me das publicidad te bajo el precio y se pone la camiseta y entonces todas las cosas que tenía pensado que se tenía que gastar y ver de dónde iba a sacar ese dinero todos se pusieron en la camiseta y se te fue abriendo el panorama y se fue abriendo el panorama la neta y así empecé a escuchar señor me has mirado y a un año empezamos a grabar en agosto del año pasado y arrancaron en octubre y arrancamos en octubre por diferentes cosas una era por yo quería a fuerza arrancar con Marejo de la Fuente que sabía una que me quiere mucho y la quiero mucho sabía que no me iba a decir que no porque nunca le he pedido un favor entonces sabía que me iba a apoyar y yo sabía que si tenía María Julia la gente iba a voltear por acá porque María Julia nunca hace este tipo de formatos entonces arrancamos con María Julia hasta que María Julia me dio fecha de grabación con María Julia grabamos creo que fue 16, 17, 18 como el 19 de septiembre del año pasado ya habíamos grabado programas antes pero el primero que iba al aire era el de el de María Julia y y entonces empezamos el 7 de octubre porque antes de eso las lunas no o sea yo trabajé con mi sada sí entonces creo mucho en la parte de las lunas de las lunas entonces dijiste tiene que ser en luna nueva o en luna creciente no en luna llena ni luna menguante entonces tenemos que esperar al ciclo de la luna para empezar eso aunque lo tenemos grabado pero arrancar el proyecto ese día y la de neta es que se arrancó con el pie derecho y la gente empezó a voltear a ver después viene Carmona da unas declaraciones muy muy buenas y la gente del otro lado le empieza a agarrar salió en todos los medios nacionales e internacionales latinos de estas declaraciones y la gente voltea a ver después traigo al padre te traigo a ti y traigo y empieza a a tener más ruido amigos y empieza a crecer un poco ahí el canal y va jalando muy chido la neta hasta ahorita yo estoy muy contento con lo que está pasando una de las cosas que más me gusta es que tenemos un gran equipo hay que decirlo estoy yo que soy el grande del grupo después está mi compadre Iván que es un poco un poco más chico y luego sigue Dani que yo le llevo 10 años y luego sigue Lali que yo le llevo 20 años entonces hay de todas las generaciones y todo tipo de ideas claro y Lali es una pistola y además es la más joven está en todo y nos da unos zapes a los demás y dice no esto debe ser por aquí por aquí por aquí y también nosotros entender la parte de pues ella es la que le sabe a esta parte y a su generación y entonces vamos mediando por todas partes creo que hemos hecho programas muy chidos creo que mucha gente ha abierto el corazón aquí hemos tocado corazones me han llegado mensajes lindísimos de diferentes clips y demás y llegamos a lugares donde nunca hubiera llegado con la televisión y además la gente lo puede ver a la hora que quiere y en el momento que quiere nos hemos hecho muy cómodos en el sentido de yo quiero un taxi lo tengo aquí a la hora que yo quiera comida lo tengo aquí un avión lo compro aquí quiero ver a Fernando ahí lo veo y todo a la hora que nosotros queremos y entonces creo que la televisión tradicional se va a tener que adaptar a esta nueva tendencia de no es a la hora que tú quieras es a la hora que yo lo pueda ver dame las opciones para yo ver lo que tú quieres lo que tú quieres que vea a la hora que yo así es para ver un poquito este nuevo que te acabo de mandar hacer aquí tenemos una televisión no sé si yo creo que lo estamos viendo obviamente las máscaras del teatro los bochitos que no hablamos de tu de tus carreras de tus carreras pero ya lo has platicado también antes si estuve no a mí no me ha dado ninguna exclusiva corriendo siete años con hasta que te diste en la torre en serie turismo Monterrey y no fue por eso no fue porque me di la torre o sea si me di la vuelta y me volqué pero no dejé de correr por eso dejé de correr porque la siguiente fue la campaña yo estaba en pre campaña inter campaña y todo esto entonces ese año iba a faltar a tres cuatro carreras con una que faltes ya no tienes ya no llegas al podio entonces correr por correr no y luego en la segunda que fue esta pues estamos enfocados a este proyecto en el proyecto y y a poder tener la capacidad económica por el mejor claro ahí está mira el carrajillo ajá esta es buenísima esta ese es el chaquetón el chaquetón ay mañana el chaquetón el carrajillo lo vimos el micrófono por supuesto el 7-7 que lo has platicado también mi papá es una caricatura cuando se le hicieron en los 60's y esta mi mamá mi mamá que esta esta caricatura estaba en una postal ah es verdad de una promoción de algo 1949 si mamá tenía 5 años tenía esta y entonces la idea de todos estos símbolos fue de Gerard Gerard Torres de Torres Mesos de Juego que fue el que dijo quiero hacer y la neta estuvo muy chido el concepto me gusta le cambiamos el color también para que se note la diferencia muy bien y ahí estamos por mí por mi futuro y yo no sé qué dicen no no es cierto el de la suerte el de la salud y el del amor andale es una para ti una para mí y una al centro y una para los dos ahí está si volvieras si volvieras a nacer y pudieras cambiar algo de tu vida que sería y esta ya había salido creo que se han salido todas si van 50 y tantos programas y son 100 cartas ya salieron todas esa ya la dijiste y ya sé que vas a contestar si volvieras a nacer y pudieras cambiar algo de tu vida que sería nacer slim nacer en la familia slim por favor no ya esa ya la habías dicho no sé yo me acuerdo que dijiste si hubieras cambiado algo creo que era lo de la muerte de mis papás no si pudieras cambiar algo de tu vida ah bueno entonces a ver es que yo yo este es otro programa este no es Fernando Lozano presenta es Maru Lozano presenta tú primero crees que el amor de pareja puede durar para siempre y por qué yo pienso que dura mientras dura dura lo sabía lo sabía yo creo que si se puede porque hemos visto muchos ejemplos no quiere decir que que todo sea fácil o que sea mi caso pero se puede siempre y cuando los dos trabajen para lo mismo siempre yendo hacia el mismo punto así es y como es mi programa este también es para ti ¿cuál es tu más grande fantasía sexual? esta la he contestado varias veces varias veces pero sigo insistiendo para ver si en algún momento se puede lograr se te puede lograr ¿cuál es? María León María pelame por favor siempre lo he dicho siempre digo María León o sea ya o sea ya todas las dijiste sí y tú ¿por qué no contestas una tuya? porque no quiero porque es tu programa es de tu aniversario pero el formato es cada uno pero es tu programa este es el Maru Lozano presenta ¿alguna vez has viajado a otro lugar solo para tener sexo? ya la contesté también contesté que sí producción 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 yo necesito algo nuevo vamos a sacar unas cartas nuevas también ya sí por favor porque pues yo pensé que aquí digo si tengo unas que casi no se han contestado pero que también involucran cosas de política decir que prefiero que prefiero no porque polarizas mucho ¿te harías o tienes alguna cirugía estética? ¿ya le contestaste? no a mí no me ha tocado eso ¿te harías o tienes alguna cirugía estética? sí me haría me quiero hacer la blefaropastía ¿la qué? la blefaropastía lo de los ojos las bolsitas ¿oye dos por uno o qué? pues hay que decirle al doctor Ricardo Martínez doctor el doc sí estoy viendo ahí para oye sí estaría con ganas porque esto es lo sano llamas de los dos sí ya sé tanto de mi papá como de mi mamá pero por ejemplo si tú te quedabas pelón como mi papá ¿te pondrías chuchuluco? chuchuluco no ¿pero injerto? injerto se me pondría ¿o te pintarías el pelo? sí me lo pinté un tiempo ¿neta? claro ¿y dónde estaba que no te vi? pues me lo pinté me lo empecé a pintar como en 2011 una vez fue Pini a México y no sé si en 2011 o 2012 por ahí 2012 fue Pini a México a un evento y saca un Just for Men o uno de esos y se empieza a pintar no sé qué y me dice tú ya traes canitas con Pini no sé qué al poco tiempo me empiezan a salir más pero así de de un de para otro y me empiezo a pintar el pelo y entonces después para una obra de teatro me me lo dejo para verme un poquito más grande y cuando me lo dejo empiezo a recibir comentarios bonitos y veo un estudio de una universidad donde dice que a las mujeres les gustan los hombres con canas ajá que porque les hace sentir una seguridad que es pues no sé si es por eso pero eso es lo que decía el estudio ajá dije pues me las voy a dejar me voy a quitar de pedos de andarme es que si es una dependencia claro sí porque aparte usas barba y a los tres días se te nota la orillita la patilla mejor así si me dicen te ves viejo pues así estoy pues sí oye si no vas a llegar con el tinte como Pedro Roberto López sí o como mi papá que también de repente olías a bueno tú nunca hueles no es que no tengo sentido de olfato no tengo COVID así nací pero mi papá se pintaba el pelo y se le quedaban las manchas a veces ajá y luego papá no se maquillaba ni nada no como no se usaba con ese color rubio avellana exacto oye pues mira aquí en Maru Lozano presenta te tengo unos regalitos oye digas sí mira de parte de la producción primero empiezas con la con la primero no me vas a dar órdenes aquí ¿verdad Dani? primero con esta no la caja primero la caja ay perdonen mira este es de parte de Riara no Riata no Riara Riara la neta están que es unas camisas que patrocinan a Fernando están bien chingonas estas camisas que bonita tienen varias divisiones oye porque hay unas aquí otras cartas porque son las que quito que te digo que dice ¿qué opinas de una persona? estas camisas camisas vaqueras pero yo las uso con tenis o sea las puedo usar casual no necesariamente son con botas y son de de esto que se llama snap button que son las de la típica vaquera están conmigo desde hace como 3 años y la neta están bien fregones bueno pues eso es un regalo de Riara para ti Riara W muchas gracias a mis amigos de Riara saludos a Susi y luego ¿cuál sigue? y luego dices conocí a Armando Lanís porque trabaja con mi mamá en el municipio de Guadalupe y ustedes lo conocen porque es el de acción poética que ha estado por todos lados tenemos aquí duermo poco en el patio también en el departamento de México en el departamento de México lo tenía y entonces Armando Lanís justamente te trae esto especialmente para ti que es mi frase es una frase nueva o sea esa es la con la que yo me identifico y que siempre tengo ahí duermo poco soño mucho muchas gracias Armando esto lo guardaré en un lugar muy especial o sea aquí muchas gracias y mira ahí está otro regalito con mucho cariño para ti ¿verdad? ese es mi padre ¿qué tal? el día que hice este diseño bueno no lo hice yo ahora pero el día que me lo hicieron que me ayudaron con esto y que se los mandé al grupo no les hizo gracia ni a ti ni a mi hermana pues no mucho pues es que esos lentes no me gustaban con él pues es que es así como de acá más mamilas la neta está bien chida bueno es para ti muchas gracias estas son las impresiones ¿y mi regalo? las impresiones son de Impress Like Impress Like Impress Like oye para que lo sigan en redes ¿y mi regalo? fíjate que el día que viniste te di tu tu plaquita no te di la original esa te la entregué después ¿te acuerdas? sí porque al principio tenía una que era genérica sí y la mía dice más amor por favor más amor por favor porque la primera que te dije decía estamos a nada de hacerlo todo ajá somos carnales ¿qué más quieres hacer? pero a ti no te tocó cuando las playeras entonces tengo una playera ¡ay! qué bonita del jefe esta es la talla de mujer con el corte de mujer o sea yo soy extra chica pero con la mediana me siento más a gusto como quiera compré grande por las chichotas vamos a ser la verdad para que mi papá no se vea como qué bonita como que se tira mi papá me parece que tiene botox muchas gracias qué bonita me encantó porque no tenías ¿no? ¿y de mi mamá tampoco? no ya te daré después también una de mi mamá mira aquí es como sagrada pasión del señor ¿o qué? el que decía ay sagrada pasión del señor pues gracias por haber estado aquí Fernando Lozano muchas gracias por invitarme a tu programa un año un año y lo que viene y vienen más cosas queremos hacer más contenido para redes diferente a este formato queremos hacer también este formato de manera diferente claro tener invitados múltiples de todos tipos de profesiones y demás así que esperen sorpresas me siento muy orgullosa de ti pero mucho siempre pero esto que has hecho que te has reinventado después de pues no es tocar fondo pero decir ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? ese movidón de tapete y que hayas logrado esto junto con tu equipo no merece más que decir salud muchas gracias carnala gracias a ti por hacer esta jalada de programa que tenía muchas ganas mucha gente si lo pide si es neta ¿y tú cuándo? no sé qué y siempre los mando en la entrevista con Miguel Ángel pero que mejor que lo ven también aquí porque una de las cosas una de las cosas es el público que sigue a Miguel Ángel es un público más joven que el público que me sigue a mí no es que le esté diciendo grandes las estadísticas lo dicen por su edad lo sigue otro público y hay público que nos siguen a los dos que ya están más grandes y entonces también pues cada quien tendrá su opción y la gente le gusta ver diferentes opciones Maru Lozano siempre cuenta lo mismo porque siempre lo mismo día que he vivido pues si no has vivido otra cosa ahora si Maru Lozano presentó a Fernando Lozano Viva Aerobús Areya Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín presentó Maru Lozano Maru Lozano Me estoy muriendo de frío pero gacho no sé no sé ¡Gracias!